Ok, estamos set, estamos set, estamos set Ok, este, empezamos, sí, hachamos ya Bueno, aquí es la Kai Cabrones Kai Ferganca Puerto Rico Podcast Here, episodio 4 Erick Camacho, una vez más Estamos empezando con este episodio Tenemos dos invitados cool, empezamos con Double Feet Este, originalmente iba a ser Wamba, pero Champ Sergio, quiero hablarme en la concojones, eso lo traemos hoy Y si quieres volver a hablarme en el otro episodio También lo traemos en el otro episodio para que hable I have no issues with that So, vamos a empezar con las introducciones Wamba, preséntate, para los que no te conocen Mucho gusto, mi nombre es Wamba Aquino Llevo un par de años jugando en la comunidad Y pues, poco a poco hemos mejorado bastante Estamos aquí representando parte de la vieja escuela Porque yo empecé con todos estos cabrones Y nada, vamos a pasarla bien y chilear Ah, también soy el líder de King Switch Prontamente nos van a ver por ahí en los próximos torneos YSD, be ready Vamos por ustedes Ah, estamos, estamos Sergio, presentate Mi nombre es Sergio Melendez, gané la regional 2017, creo Y eso es lo que básicamente todo el mundo me conoce Ok, bueno, pues oye, pero no Pero tú has comido culo, después de ese breakthrough Tú has comido culo No es como que, no fue como que un one hit wonder Mira, ya íbamos a hablar con Juanma Pero vamos a seguir hablando un poquito de champ Para que se introduzca y todo eso Pero antes de eso, este Gracias a todo el mundo que está aquí Gracias por seguir el podcast Sé que es una mierda Y lo que me escuchan es hablando mierda con cojones Pero como quiera eso vale algo Aunque ustedes no lo crean Así hablando mierda, pues Hay cambios, se ven cositas Está todo mejorando Y ahí vamos a hablar de esos temas La cámara Antes de que pregunten Compré otra cámara que estoy probando La original la puedo poner Si ustedes quieren ver Ahora mismo la tengo Pero No se ha interesa Esta mierda Ok Pero ven que la tengo por ahí Está acá arriba Así Él está en phd, papi, por todo Pero Ahora mismo estoy probando esta nueva Porque De los procesos que estoy haciendo Pues estoy preparando el stream Y todo eso Ya íbamos a hablar de esas noticias Pero El episodio pasado Streamí desde la computadora de mi hermano Que la jodí que la cagué, esto es computadora nueva, stream setup nuevo, estamos probando, estoy tratando de despegarme un poquito de la cámara vieja, porque quiero utilizar esa cámara vieja como que la esclava de los streams que tengo para el plan y digitas que tengo de hacienda, pero nada, en serio, vamos a hablar de ti, ganaste regionales y después de ahí no fuiste en un hit wonder, entonces ahí como que se está estableció con tu victoria a lo que fue el team dorado, que aunque no mencionan nunca el nombre y ya lo que queda de team dorado me imagino que son tú, tú, papuchi y yocho adoptado, ¿verdad? Yeah, and Miku, yeah, that's like the team. Uh, no, I think in our group chat we're just team caguas, right now, since Team Web is another team. Okay, so, you are team caguas. Yeah, basically. Look at Miku from Petra. Bobby! Since we closed Miku, shoutout to Miku. Bro, Miku broke all the weekend. This, last Friday, Friday, George and I recorded the video of the... And then we're going with that. El video del tutorial de KaspelBangarOnline, que ya está en YouTube, lo posteé en la página, lo pueden ver. Pues este Miku fue el que lo editó, Miku se mamó dos horas de video editando eso, cabrón. Miku estaba bien putado con el video, así que Miku MVP, cabrón. Miku le metió cabrón, así que Charo da Miku, Miku no es ningún pet, Miku es el duro. Vamos a un bicho toco, okay? Entonces, Team Caguas con Miku también. Y no han pensado poner su nombre, no han pensado cómo hacerlo oficial, nada cabrón. Y no han pensado, no han pensado, nada cabrón. Este es el problema, es que... Vanguard tiene tan pocas personas jugando en Puerto Rico, que... ¿Cuál es el punto? Trabajador, ¿no? Pero, de nuevo, el equipo no tiene que ser de Vanguard, por ejemplo... Team Weble está comiendo culo en Vanguard y en Yugi. Que ayer, Johan comió culo en Yugi. Con un torneo de 30 personas. Bueno, quiero decir... Bueno, ahora mismo no estoy jugando en Yugi, creo que Pobochi está jugando en Yugi, y Miku obviamente juega en Yugi, pero... Bueno, ok, después de que Buddy murió, el único juego que estoy jugando y que Josh está jugando es Vanguard, así que eso es todo. Por eso, pero el equipo no es exclusivo de Vanguard. Técnicamente, no. No, no, solo cuando vamos a hacer el... Mira, que tú no quieres jugar a Yugi. That's fine. Yo... Yo en verdad si yo cojo... Yo no sé si yo jugaría a Yugi. Que yo soy de los boomers que jugué este... Blue Ice White Dragon y ya. Y no sé más, la de Yugi. Tengo que aprender siete años de Yugi. Y no es hoy. Y no es hoy. Tal vez en un futuro, no es hoy. Pero... Creo... Champ, creo que ya es hora de hacer el equipo, cabrón. Creo que ya es hora. Creo que ya es hora de hacer el equipo, cabrón. Piense en un nombre. Mira, puedes jugar Magi, puedes jugar Poké. Hay un equipo, un equipo. Para que así hagan la camisa y me vendan la camisa, cabrones. No? No? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Le daré... Le daré un mes. Y lo pensaré por un mes y lo descubriré. Papucha y cabrón. Empuja eso. Empuja eso. Empuja eso. Empuja lo del equipo. Quiero una camisa de ustedes. Ok? Bueno. Aparte del equipo. Champ. Has comido culo con cojones. No se le puede negar. Empezaste con el meme de... De... Raging Lord. Raging Lord, yeah. Ajá. Comiste culo con cojones anyway. Siempre ha sido de los tops. Este... Ahora mismo juegas como tal Pretty Much en... En Titan Games. Yeah. Yeah. Pero como quiera sigues siendo de los más activos de la comunidad. So that's good, that's good. Algo más que quieras añadir al resumen. Antes de ir con Juanma. Uhhh... No? Last... I guess last Major Tournament. I got fourth. And Vanguard. And I got second in Buddy Fight. Bueno, this isn't a Buddy Fight stream. But you know. You don't care. Just waiting for the next big one. So... Just waiting for the next big one. Ok. Fair enough, fair enough. We're gonna be talking about the next big one. This... Juanma. One more. For those who have arrived now. But you have to sign your shirt. King Switch in the house. Bye. Juanma. Juanma, Juanma. Háblanos. Háblanos del equipo. Dímelo, dímelo. ¿Qué es la que hay? Habla del equipo. Habla del equipo. De la iniciativa de King Switch. Segundo lugar en la región. Dime qué más. Este... Pues básicamente... Por decirlo así. Ese equipo fue una idea. La King Switch como tal. Ni iba a ser un equipo de TCE. Iba a ser un equipo de paintball. Porque pues... Mucha gente sabe que yo estoy bien metido en eso del paintball. Ahora mismo me estoy cogiendo un breakcito. Como todo el mundo sabe. Pero... Este... Fue una idea loca. Literalmente... Este... Me reuní con Jorge Oquendo. Que es un amigo mío de hace muchísimos años. Que ustedes lo conocen. Él fue el único ganador de... De East vs West. Este... Hace muchos años. Del único torneo que hubo de East vs West. Y pues varios muchachos que... Pues estaban empezando en el juego. Cogieron básicamente de tradición de... Los domingos. Bajar para casa. Con... Ese es uno de mis días libres. A jugar Vanguard y a testear. Cualquier otro TCE. Porque hasta ahora el equipo juega... Tenemos todos los TCE disponibles. El único que está en veremos es Pokémon. Porque tenía tres que estaban jugando Pokémon. Pero están medio desmotivados. So... Estoy bregando con ellos. A ver qué es la que hay. Y pues nada. Literalmente... Hicimos... Pues ese grupito. Y... Me dijeron... Como que... Nos gusta. Tenemos metas. Queremos llegar lejos. Y en verdad... Vamos a hacer un equipo. Hasta el equipo. Y pues... Surgió la idea de lo que fue King Switch. Este... Conseguimos el logo. Nos sentamos a hablar entre todos. Y pues se dio. Y que arrancaron duro. Porque... Antes de que hicieran el King Switch oficialmente... En... Spring Fest pasado. Este no. El anterior también tú topiaste. Tu equipo topió. Este equipo también topió. Sí. Este... Spring Fest también topiaste. Tú andas en un sprint de topping en Spring Fest, ¿verdad? Sí. Llevo... Tres Spring Fest corridos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué existencia! Ahí está. Sí. Entonces... Obviamente... Es como yo siempre le he dicho. Yo siempre he estado bien agradecido. Especialmente contigo y con Pocha. Porque en verdad... Ustedes me ayudaron a mí un cojón. ¡Ah! Y... En verdad... Pues... Me he expandido bastante en el otro TCG que me está yendo súper duro. Es en Digimon. Ahora estoy un poquito activo. Sí. En el otro... O sea... Otra sí. Ese es el otro TCG que le estoy metiendo bien duro. Hace poco en el primer Winner Case. Que hubo en Puerto Rico. Y en el Top 8 también. Con un disc que monté en la misma tienda. Literal. En Tower Games. Ok. Duro. Es duro. En Dragon Ball. Pues la gente sabe que en Dragon Ball yo hice de las mías. Me fue súper cabrón también. He tenido par de... He tenido par de... De... Logros en diferentes TCG. Me ha ido bien, gracias a Dios. Y... Y... Literalmente estoy súper motivado. Los muchachos quieren subir la comunidad. Y en verdad estoy puesto para que... Volvamos por lo menos a intentar traer parte de esos All Times. Y disfrutarnos los torneos. Y ver a todo el mundo. Porque es como tú dices. Lo mejor que hubo en ese torneo en el Spring Fest. Fue ver a todo el mundo de nuevo. Eso fue... Sí. La verdad que no. Eso estuvo cabrón. Chu 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 chu. Bueno. Ya he terminado con las introducciones. Así que ya tengo aquí el poderoso... Favorito... Notepad. Poderoso que todo lo puede. Vamos a ver los temas. Vamos a ver los temas. Vamos a ver los temas. Estoy buscando el podcast por aquí. Chaca chaca. Chaca chaca. Chaca chaca. Pa 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 pa. Ok. Aquí tengo. Tutu. Vamos a ver qué preguntas tiraron esta vez. A ver qué preguntas. Tutu. Mira. Pa Juanma. Gabriel. Gabriel te está preguntando. ¿Cuándo papi? Le voy a dar like aquí al challenge. La conversación de José Nieves y de Juanma. Juanma Kino Scrub. Multiformato. Ok. Esta es de Edgar. Esta está chévere. Esta me gusta. Papá Laguna. Esta es de Aguatumbar. Que va a ser el multiformato. ¡Era! Me cago en la madre. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Chi 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 chi. Aquí. Aquí está. Pregunta 1. A ver qué otro tema tenemos por aquí. Papi. Estoy ahora hago live para que vean que esto yo no me lo estoy sacando del culo. Money match. Mira papi. Hay money match y todo. Hay business. Ok. Me gusta. Este tema que lo voy a tocar ahorita. Ta ta ta. Pero actually de este tema de las promos. De los ganadores de Springfest. Ya hay buenas noticias. Ya mismo lo tocamos. Porque hay buenas noticias. Este. Aunque ustedes no lo crean. Profeta les arreglo todo. El buste. Ja 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 ja. 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 Lo creíste. Vamos a ver. Ja ja ja. 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 Ja ja. Ja ja ja. Papi. Esto es lo que pasa cuando preparado el contenido del Stream antes del Stream. que piensen que estoy hablando a mí y que me lo estoy sacando el culo y no, a mí me gusta que esto sea, mira, orgánico natural, real ok, son cabrones cabrones, ok, temas también que tengo que añadir Juanma, algún tema en específico que quieras añadir por ahora por ahora no, bueno, si acaso lo que había hablado otra vez, lo de los formatos a ver si podemos organizarnos un poquito mejor y los días de los torneos obviamente, eso más o menos esa es la misma, eso yo creo que va más o menos por la pregunta de Edgar Sí, sí, ok champ, algo que quieras algo que quieras no, no probablemente tiene que ver con el multi-format y los formatos en general y ese tipo de cosas, probablemente... Eso es probablemente también el de Edgar. Sí, sí, sí. Ok, tengo este. Entonces, los míos que yo quiero tocar. Big events coming soon. TM. TM. Y hay dos Fabi. Ok. Vamos a hablar de esos dos torneos. Tu tu tu. Ok. Ya tenemos los temas. Tema uno. ¿Crees que el multiformato está matando el juego y dividiendo los jugadores? A diferencia de cuando solo era un formato, si yo estuviera jugando todavía, estaría jugando standard full. Esto viene de Edgar, de los mejores. Te extraño, cabrón. No te quiero que tú estés. Extraño tus canciones también. El cabrón cantaba, hijo de puta. Este... ¿Quién quiere empezar con este tema? I will go. Ok. Ok. There's a lot to this. Let me lay out the groundwork. Because, this is how it is. V... When V started, everyone was upset over the reboot. Ok. Understandable. I know a lot of people that played V for all the years that it lasted and all the years that it happened. Weekly, bi-weekly, and they played in almost every single big tournament. Ok. Our weeklies were of like 10 players. Our big tournaments were of like 14 to 16 players. Ok. This happened for years. Overdress comes out. Our first few weeks in Titans was 24, 26, 28, 30. We had 32 players in a weekly. Which is double what we had in big events in V. And what is bothering is that people say, ah, but why aren't we playing V? Or why aren't we playing premium? Well, for the last like 4 years we were in V or 3 years and nobody played. And now that we had like 20 plus people in a weekly. Everyone now wants to go back to V and go back to premium when they weren't playing it before either. So, I don't understand that argument. When there wasn't people before, so why would there be people now when we have a format that has actual players? Yes, what is it going to happen is that you have to understand that, remember that for that time, V format was very expensive and not everyone had the resources to literally set up what they wanted or simply didn't want to play. él, o sea, tú lo comparas con standard format y tienes toda la razón del mundo pero también tienes que ver que en comparación de budget a ti te sale muchísimo más barato con un deck de B básicamente en el tiempo de antes con ese budget ahora en overdress tú puedes montar 4, 5, 6 decks competitivos de overdress, ¿me entiendes? en términos de budget lo que literalmente se está expresando es que Vanguard tiene 3 formatos y yo siento que este issue que todo el mundo tiene de los formatos se resuelve con organización como, like, yo tengo todavía, tengo todo lo de overdress y yo no juego overdress pero yo presto todas mis cartas para que vayan a jugar los torneos de overdress y sigan apoyando el formato a pesar de que yo no lo juegue eso es una y otra es que like, se puede resolver, ¿me entiendes? se puede resolver porque a todas estas no es solamente el problema no es solamente los formatos es ayudar a la comunidad esto es un juego que lleva muchísimo tiempo aquí en Puerto Rico se ha mantenido vivo somehow y no ha sido porque sí o sea, ha sido por los jugadores por el continuo apoyo también la 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 sangre nueva o sea, hay un montón de jugadores que están entrando de nuevo están empezando a jugar el juego gente en el yo vi gente en el Spring Fest que yo nunca había visto en mi vida incluso topiaron gente y ganaron torneo perdón, ganaron torneo gente en el Spring Fest que yo nunca había visto en mi vida y pues eso es súper duro mano, porque este el juego se sigue el juego sigue evolucionando lo mismo pasa en Biforma en Biforma tuvieron creo que 25, 26 equipos ¿me entiendes? que no es que el formato está totalmente muerto es que literalmente si nos ponemos de acuerdo como una comunidad y nos organizamos que eso es lo que realmente nos hace falta vamos a poder entonces conllevar a lo que queremos llegar porque si siguen con la división de que no yo juego premium, premium yo juego y premium no me voy a llegar para ningún lado ahora mismo si ustedes se sientan a hablar o sea, a mirar el juego no está en muy bien estado y de hecho este tema obviamente lo vamos a tocar cuando vayamos a lo de Bushi pero Bushi aunque no lo queramos aceptar Bushi se ha olvidado un montón de nosotros aquí en Puerto Rico en cuestión de eventos ¿me entiendes? aquí hubo un tiempo que aquí llegó a ver Spring Fest y llegó a ver regionales el mismo año ahora mismo nosotros barely tuvimos un Spring Fest y comparado al Spring Fest de México o sea, es triste o sea, honestamente es triste pregunta Juanma tú estás jugando o no estás jugando o no es una pregunta que están haciendo en el chat ya, yo tengo Bastion con los grados 4 full montado lo que pasa es que pues algunos domingos puedo ir a jugar y otros domingos no puedo ir a jugar ok, bien la vida tiene prioridad eso yo compré ya me andé a comprar todo lo de Melvide el ser nuevo porque ya me mantengo al corriente sigo comprando mercancía del formato aunque no esté activo jugándolo ok, eso compraste lo de Melvide te salió como 10 pesos de un zafagón esa mierda ok este, vamos a hablar B-Format cuando B-Format este llegó no es mi opinión esto soy yo y digo vamos a hablar mierda puñera vamos a hablar mierda esto es tomate vamos a hablar mierda cuando B-Format llegó pues sí el reboot supo mierda pero en verdad fue un reboot necesario porque ya ustedes saben que el Power Creep de G en aquel entonces estaba bien loco cabrón si no me creen miren a Chiranui Chiranui estaba bien descontrolado el meta para G estaba bien descontrolado este aunque fueron los 12 más vendidos de Bangal C-14 y C-15 G este pasó el reboot junto al reboot dio una mala suerte en Puerto Rico que tuvimos María por acá María nos dio bien duro cabrón porque eso fue pasa fecha para cuando salió de esto realmente no estábamos jugando porque no queríamos pero aquí literalmente tampoco se podía jugar mucho porque por las condiciones son como que B-Format se tardó en arrancar en Puerto Rico y fue por el Huracán María que por eso en mi opinión yo creo que ese fue el el de esto si estoy de acuerdo que el que tú puedes arreglar el Power Creep con Bang yo soy 100% fiel creyente de que de los Bandits yo creo en los Bandits los Bandits y los Bandits deben pasar no tengo ningún problema con eso pero ya Bucci prefirió un reboot igual nada que pasa llega Overdress pero Overdress cuando llega llega con algo junto y también y se llama Kobe cabrón porque hemos estado salados que pasa cuando llega Overdress no se está jugando cartas porque no se puede no se puede ir a las tiendas no se puede jugar cartón ni nada eso que pasa una vez se acaba como que las restricciones de Overdress y las tiendas pueden abrir cabrón hasta Luis Toro bajó a Titans ¿ustedes han visto a Luis Toro? yo creo que esa es la única vez que él ha bajado acá como en cuatro años y todavía no me ha traído a la pizza ok si los números de Overdress estuvieron bien altos como tú dices fueron 30 unos números bien ridículos como tú dices eran torneos más grandes que los weekly que los torneos grandes pero una vez se acabó el hype y una vez todo el mundo como que ok ya ir a la tienda no es tan wow cuando ya todo el mundo bajó la droga del vicio del cartón esos números cayeron también y no fue en Titan solamente en todas las tiendas los números de Overdress tampoco son muy altos ayer fue un milagro que fueron 16 como dijeron ahorita en el chat 16 y fue el domingo de padre pero you know los números incluso estaban teniendo días que se estaban los torneos y días que no se daban los torneos no es como que Overdress tampoco está muy alto ahora mismo el mejor torneo que ellos han tenido Overdress fue ahora no vengo de padre no creo que en mi opinión no creo que porque la pregunta es que si los formatos están matando el juego en mi opinión no son los formatos porque Xander se está jugando y este Vanguard no es el primer juego con formatos todos los juegos con formatos se juegan Pokémon tiene formatos Magic tiene formatos Yugi hasta cierto punto tiene formatos tú sabes los formatos no creo que sea la razón que está matando el juego que si Power que si Simple que si de esto yo entiendo yo entiendo todo eso y y también yo soy de los boomers que les gusta más B o Premium yo soy yo soy Premium fanboy no lo voy a negar pero sabes no por eso le voy a dar le voy a pichar le voy a hacerme loco de que el el main format de cada juego se llama Standard yo juego este Magic el main format es Standard pero de que causa división de lo que quieren jugar cada uno si pero simplemente pues tienes que move on y aceptarlo de que este es como que el formato nuevo y aunque soy un Premium Winner Boomer yo estoy bien 100% de acuerdo de que lo más que se debe jugar es Standard y cuando hablo con varias personas yo soy una persona que creo que para resolver el problema de los formatos vuelvo y lo repito lo dije en el stream pasado lo digo ahora se debe jugar se debe jugar Standard un Domingo Standard un Domingo B un Domingo Standard un Domingo Premium porque hacer dos torneos en un día no te va a funcionar a menos que estén bien hypeados bien hypeados bien hypeados no te va a funcionar porque es que no hay quorum no tenemos gente para tan hypeados como para jugar dos formatos yo por lo menos yo si jugara a dos formatos como dijo Nieves el podcast pasado tendría que ser como que una ronda este one game one game tiene que ser un juego y ya cada vez Best of One para avanzar porque realmente no tenemos el quorum no tenemos la gente para 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 tirar ahora mismo no maybe en un futuro o maybe si la gente acepta lo de Best of One porque Gucci juega Best of One pero acá queremos jugar Best of Three algo con lo que tenemos que hacer las paces también la manera en que vamos a jugar yo creo que es más como que ponerse de acuerdo en cuál va a ser la regla y cuál nos conviene que el formato por se porque aquí todo el mundo me habla mierda de que vendieron las cartas y todo en boost siempre consiguen porque los números de Springfest estuvieron buenos a ver todos los formatos de Springfest todos tuvieron buenos números a ver estamos hablando de que en Springfest se dieron fácilmente más de 40 de X en cada formato y en Standard si es el más el más fácil de llegar y aquí estoy de acuerdo con Standard pero las cartas están el cartón están la gente para jugar los formatos están es simplemente ponerse de acuerdo para jugar esa es la manera en que yo lo veo esto y by the way ya pronto voy a jugar este MLB en Standard soy el que se la quiera apuntar soy el que se la quiera si es el que se la quiera porque se la quiera es la quiera chamba algo que quieras contestar algo que quieras responder no estoy en acuerdo si es el que se la quiera Sí, es organización, es organización, estoy haciendo todo para él. No, no, en realidad, en mi opinión, yo creo que Vy está más caro que cuando salió. Sí, así que no, el precio no hace ningún sentido a mí, como argumento. Está más caro, está más caro, por ejemplo, los mismos de Euronite se están llorando con las Swarmy, los que no lo tienen. Las Swarmy, una guía en la carta de tromo está ahí en 60 pesos cada una. Pero por mí, lo que tiene es un precio de magia, es un precio de magia, qué caro es eso. Y las de G, fíjate, de G no están tan caras porque los Strikes, hay alguno que otro que está caro, pero la gran mayoría están bastante accesibles. Porque normalmente ya Premium es Dex de Vy con Strikes. Una que otra carta se cuela, pero normalmente ya casi todas las cartas Premium es B-Format, mételo Strikes y ya. Sí, está jugando. Pero al mismo tiempo, pues, sí, muchos consideran que Vy es el true formato competitivo, porque no tiene Over Trigger y bla, yada, yada. Y, so, es como que cada formato tiene su pro y su con, pero la diferencia de formato no está matando el juego. Yo creo que es la falta de organización. Ya. Y también, y también, verdad, mala mía, por ejemplo. Yo creo, I know, I know that feeling, I know that feeling. Oye, pero así se jugó en Springfield, hay que admitirlo. Y cuando vengan regionales, adivinen cómo se va a jugar el estándar. Pero supongo en Over Trigger, cabrones. Aguanten eso, que eso es lo que viene. ¿Ok? Ya, ok. It's gonna happen, man. It's gonna happen. Deal with it. Tienes que hacer las más respuestas desde ya. Lo que está haciendo Gucci es que están haciendo muchos reprints. Han reprinteado un montón de carácter, un montón de cartas en Skype. Y en Spike, una cosa ridícula. O sea, antes, en el engine compré, en las primeras 12 cartas del engine de Givernais, tú gastabas 215 pesos. Sí, yo estoy feliz que reprintearon la Ashley, la Grado 2, la Grado 2 reprintearon todo eso. Y yo, sí, meterme en un case, cabrón, porque yo no tengo ninguna pinga de eso. Y está bien caro. Literal. So, mira, White Butchie está tratando como que de reprinte. Ese reprinte estuvo bien bueno. Tú vieron ese. Esa caja va a estar bien buena para cualquier persona entrar a la Wii. Yo creo que ese es el cartón. Esa caja va a ser la caja. Los Clans Selection siempre tienen un reprint diferente. Por ejemplo, el de Geek Chronicles, los Jigar, pero Ground y los Stunt Trigger y los Tictor Walker, ellos los reprintearon en esa caja, las Melen también. Y los History Makers, perdón, que salieron del trial de G hace mil años. Hace mil años. Y todos lo han reprinteado bonito también. Sí, 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 estoy bien feliz de mi Froggal, brillante. Todavía no me dan a Blaster Biker, pero, hey, ya me dieron a Liu y a la Fluggal. Un poco, pero tengo fe de que el Blaster Biker, brillante, llegue. Algo más que quieran tocar del tema, de multiformato. No, 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 uh, arguments there, but, and he's saying que now V is looking better and premium is looking better because, you know, you can do more stuff in a game. But, this, this is why I said before, que no one played V before, and V came out four years ago, so, are you going to wait four years for the format to get better to then start playing? If you do that, then there's nobody, nobody's going to be left to play the game. Like, you can't just... Que, que, eh, si, o, eh, o, eh, maybe not a form, but, eventualmente, you know, the power creeps are going to go up, so, eventualmente, it will get better. Yeah, exactly, it will get better, it will get to where it's more interesting, but, like, to say, ah, no, I'm not going to, I'm going to drop the game until four years down the line, it's going to get, that's how you lose your player. Yeah, true. Yo, por lo menos. Y, por lo menos, el, el props de lo más que me encanta ahora mismo de V, el dress, really cheap, ¿ok? Literalmente, por ejemplo, mi deck de M, el V, te lo montas con 30 pesos, sin contar el M, el overtrigger, pero el overtrigger vale más que el deck. Así mismo me dicen los fans de One Piece, tal, hasta el episodio 467. I know, I know, pero hay que hacer las paces de que el main format, ¿ok? It is what it is, y... El formato trajo mucha gente nueva. Tengo que admitirlo, y me le hacía falta sangre nueva, para la idea about that. Pero se pueden jugar todos, es cuestión de organizarlos, ¿ok? Ya. Sí, en verdad es falta... En el oeste les está funcionando bien el multi-format, creo que en que opi les está funcionando el multi-format, creo que ahora mismo Titan, en donde todavía se está tratando de organizar el multi-format, ¿verdad? Vamos a hablar mierda, here we go, me acordé de eso, ¿verdad? ¿Por qué usted es lo que me hace? Titans, y esto ya yo lo hablé con Muñiz, yo ya me acordé con Muñiz, esta conversación la trae con Muñiz, se le iba a tomar con sola, no sé en qué es la conversación. El resumen. Titans, volvió a ir a los torneos de B, los sábados, ¿ok? ¿Qué significa? Que... Están tratando de tener sábado B, domingo over 3, punto. That's what it is, esa es la que hay, ¿ok? I'm happy de que Titans is trying, ¿ok? This is not Titan's fault, ¿ok? Me gusta que Titans is trying, ¿ok? Pero la realidad es que no hay quórum en el chat, yo quiero ver cuántos hijos de puta de ustedes van a ir el sábado a jugar B. No van a decir ninguno, cabrones, ya ustedes tienen los sábados otro plan, ¿ok? No van a bajar dos días para Titans para jugar este B y over 3. No lo van a bajar el sábado y domingo. ¿Tú vas a bajar el sábado y domingo, champ? Uh, off the bat, no. Pero si tienes un torneos de 12 plus players, pues sí. Voy a cambiar los días porque si tienes gente que jugar, pues voy a jugar. No tengo problema con eso. Pero jugarías los dos días, todas las semanas. Quiero decir, ¿me gusta Vanguard? Sí. Bueno, déjame decir esto. Déjame decir esto. He estado jugando y jugando weeklies y grandes torneos en Caguas por así que muchos años siguen constantemente. Sí, como cinco, seis. Y yo vivo en Dorado. Sí, claro. Un viaje corto es 40 minutos. Así que... Sí. Sí. El sábado, Dani, no jugo torneos de B. Pero ese es el punto. El problema es que ¿sabes cuando no se juega B? Bueno, no se juega B en Titans desde la última vez que se salió el set de B en Titans porque ahí es cuando único se juega B. Se salió el set, juegan uno, dos torneos, ¡BOOM! Se desaparecieron todo el mundo de nuevo. Hay dos días. Sí, hay dos días. Pero entonces si somos 10 gatos y somos dos días. Entonces hay que separarlo a los gatos. Ese es el problema. Sí, sería bueno. Sería bueno que le hubiéramos el quórum para darle como que ese espacio a todo el mundo y de que tengan opciones. Pero realmente no tenemos el quórum para eso. Es como que si 5 quieren jugar el sábado y 5 quieren jugar el domingo pues de esto. Pero si tú me dices que por ejemplo este domingo jugamos estándar próximo domingo jugamos B próximo domingo jugamos estándar próximo domingo jugamos premium. Eso está cool. Ok, mira. Digamos que por ejemplo hagamos la decisión de que mira para el carajo vamos a jugar Best of One y así podemos jugar los torneos hoy. Eso es otro agreement que se puede llegar para todos los jugadores que están en la tienda. Pero... En verdad yo estoy puesto para darle support en lo que necesiten. Sí, pero no creo que dos días sea... Por lo menos estoy hablando de los Titan Games. Estamos hablando de los Titan Games. Dos días hasta lunes a sábado. Yo estoy bien apretado. Pero... So far la mayor actividad de Titan Games de Vanguard ha sido domingo. Ya, literal. Ese es el día de la comunidad. Ajá, de los de Titan Games juegan domingo. So si ese es el día como que grande de los de Vanguard pues como que ellos mismos ponerse de acuerdo y tratar de split y cambiar y ajustar pues sería mejor. That's my opinion. porque como vuelvo y repito fueron a organizarse porque si una vez quedamos en Overdress van a seguir las chismerías van a seguir las peleas. A todo el mundo tiene que tienes que tienes que coger y tienes que dar un ratito. Punto. En algún momento pues mira para complacer a cinco los diez tienen que jugar a Overdress y para complacer a los otros cinco tienen que jugar este B. ¿Entiendes? pero si tú tiras para tu lado solamente la gente te va a dejar de ir y vamos a volver a los torneos de diez gatos que son muebles cuando quieren y dorados que ahora es Tinkawa. ¿Ok? So es la realidad. yo casi no tengo fin de semana ligre tengo el formato que no tengo ok exacto que es el formato que no tiene pero para mí entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos que tenemos que en algún momento tenemos que este ahora mismo no tenemos el quorum como para ajustarnos a todo el mundo es como que tenemos que compromise y se dio la mala suerte de que el día que tú vayas a ir y no tengas este el deck pues está cabrón pero ahora mismo no tenemos en Caguas no hay quorum para dos días en Caguas no tiene quorum para dos días es la realidad ¿sabes? I think I think the best way to at least get it started is definitely go best of one because that way that way you have people there who have decks of both formats and if someone shows up for Overdress and they don't have a deck de V or someone has a deck de V and they don't have a deck de Overdress hey let me a deck and I'll play the best of one igual yeah yeah there you go there you go that's the way literalmente vamos a 3% agree pues yo estoy 100% de acuerdo mano de verdad yo creo que that's the way to go porque ahora mismo la gran mayoría de las que juegan tienen tienen deck para todos los formatos pero en vez se demostró todo el mundo tiene los decks es que diga tú sabes en verdad y es como que ser flexibles cabrones es que ser flexibles ahora mismo no tenemos el quorum para ser flexibles maybe en un futuro Vangar se pega bien cabrón y podemos tirar dos días en Titan dos días en Keopi dos días en todo eso pero right now somos un par de gatos somos un par de gatos en la realidad ok no tenemos corum para hacer toda esa mierda mira y el ranch siempre es mejor estoy de acuerdo contigo Javi so nada algo más que quieran añadir muchachos por lo menos eso es lo que yo pienso yo yo organizaría y bajo un banner es como que vamos a vamos a de esto si por eso porque hay estilo que hace que ellos se ponen de acuerdo por eso ellos hacen su calendario y ellos lo que están derrotando es como que standard premium v premium y hay veces que ellos les salen los cojones y en un día juegan los dos formatos ¿por qué? porque como dijo el champ tienen los dos decks y si anyway por ejemplo quieren jugar besos one para jugar los dos formatos lo juegan papi se curan y también habemos personas habemos jugadoras que tenemos más de un deck es que si hace falta uno y están bien pompeados se dan para adelante y se juegan ¿me entiendes? yo sigo un ridículo que tengo en el v premium v premium y standard yo no que venga chile en coma pero que te lo voy a jugar te lo voy a jugar no tengo razones con eso incluso el demo game de Carpearia fue standard no fue ni v ni fue premium y yo jugamos standard porque es el main format del juego hay que aclararle eso hay que tener eso claro y se la di cabrón le gare coge Melby coge el otro y yo cabrón este chuchuchu algo más que quieran añadir al tema no yo hasta ahora si pues mira vamos para el próximo tema el próximo tema este empezó con grasa pero en verdad ya terminó pensativo y este era el tema para volverle a darle refresh los de puerto rico los tops no recibieron las promos que les tocaban por ganar ok por llegar primero segundo tercero había unas promos exclusivas que no les llegaron estoy incluyendo a Juanmo ok esa información esa información se le dio a Profeta no sé qué pasó ahí los indios vienen pasaron semanas y no hubo contestación y este verá José Nieves está ahí José Nieves tú estás ahí si estás por ahí entre el chat cabrón para que digas tu parte no está este cabrón yo mandé un e-mail también él me escribió aparte yo mandé un e-mail para allá también ¿dónde está? ¿dónde está? Vanga es Profitirable yo suelo invertir cuál meta cada set te voy a preguntar le estoy hablando mira es un buen tema Vanga es Profitirable es lo que llega José Nieves con la grasa este Vanga es Profitirable ¿verdad? es verdad ¿no? es algo imposible contestar ¿no? ok Overdust eso costa como 20 dólares así que si ganas un turnamen te ganas tu dinero de vuelta así que sí ellos hicieron el juego tan barato que los tres lexos menos de 10 dólares ¿sabes? y lo que necesitan es uno si quieres empezar a jugar Vanga eso es lo más fácil ¿sabes? yo le hice tan sencillo pero mira yo creo que el ahí viene viene José viene José conéstate cabrón ok pues ¿qué pasa? volviendo al tema ok pues eso se insistió este y voy a desmutear aquí a José rapidito para que José explique rapidito la situación José a mí me llegó el email de Bush que la información era y corre mira Papuchi le pasó también José estás ahí sí habla habla desahógate es lo de las promos este está bien me avisa mira este pues primero tengo que decir que tenemos buenas noticias Bushiro contestó el mundo sí le contestó a Bush y le contestó a todo el mundo ¿quién no te contestó José? ¿quién no te contestó? ¿ah? ¿quién no te contestó? ¿quién te pichó? el empleado encubierto de Bushiro tíralo al medio como tíralo al medio ¿quién te pichó? profeta me pichó le escribí vio el mensaje me dejó un bíblico se puede hacer pero es que las malas las malas dicen que Bushiro lo entrenó a ver mensajes y no contestan pues mira ajá pero ya ya hay contestación este los muchachos todos Papuchi Juanma todos enviaron email a Bushiro directo al email que les dije y papi es bueno porque Bushiro apareció Bushiro contestó tuvieron problemas de email y qué sé yo qué más y ya Bushiro está resolviendo y ya supuestamente ya están bregando con el shipping y pues se supone que las promos digamos que vienen de Estados Unidos pues se tardarán como dos semanas porque pues yo no sé qué verdad están diciendo de que estamos preparando el shipping no sé si nos darán un tracking o qué pero vamos a darle dos semanas desde mañana porque hoy fue el feriado si ahora si las promos vienen directamente desde Singapur pues saben que eso se va a tardar como un mes mínimo está bien pero ya Bushiro contestó papi Bushiro contestó lo importante es que Bushiro contestó la otra es lo del torneo de la boca papi todavía no vamos pa y todavía no vamos pa y muteado para tu turno este ok Juanma a ti te contestaron ¿verdad? no a mí no me contestaron el email a ti no te contestaron pues mira Papuchi dijo que le contestaron ya José me confirmó que varios de los del grupo le contestaron so faltas tú so yeah aparecieron gente ves hay break hay break a veces es lo que tienes que ir directo a la raíz del problema ves que se resuelven chicos eviten tienen consejos yo sé por dónde va esto es un año bregando con esta mierda sí sí ese es José Nieves ese es José Nieves este Juanma que querías añadirle ese tema Champ Champ tú estabas en las promos no por lo menos chacho en verdad que qué bueno que lo resolvieron porque llevamos casi para dos meses para un mes y pico y no han hecho nada Champ a ti te debían promos también por eso pero las del top porque por ejemplo en Overdress eran los Overtrigger que valen con cojones de los poco profila era eso wow and the uh and the uh the grade 3 the Keter I don't remember the name anymore no yeah uh the one that resist wow I can't believe I can't I can't remember the name but I saw people selling the 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 Overtrigger for $100 something and the Keter grade 3 for $100 on Facebook oh wow yeah jaja con Giorgi, que Giorgi me acercó a ver lo del demo se ve bien este está matando a Giorgi allí puñeta este es fosado, es fosado duro ah fosado siempre es fosado, cabrón a ver, este es un cartón que se va a estar bien difícil y que pase de el juego del juego lo que es eso y el y el otro el grado 3, el que roba dos Alden? Creo que cada vez que tuvimos una febrera, también tuvimos una febrera. Sí, exacto. Eso es lo que pienso. Sí. Estoy pensando más sí que no, pero... No sé, covid, y esto y eso. Así que... ¿Quién sabe? Vale. Yo siento que, en verdad, por lo menos para mí es preocupante, porque... O sea, yo entiendo, ¿verdad? Pues el covid jodió a todo el mundo. Todas las compañías también jodían a estos pokémons, que se hizo más millonarios de lo que era con covid. Pero, en verdad, yo siento que, pues... Yo, por lo menos... Quiero ver, ¿verdad? Quiero intentar que, en verdad, Bushi no nos deje caber, porque, literalmente, en toda Latinoamérica, a pesar de que, pues, obviamente, México tiene un campeón mundial, la mayoría de los tops, y de los jugadores que han ido a mundiales, hemos sido nosotros, han sido aquí de Puerto Rico, y competitivamente en el juego, nosotros somos súper infravalorados. Nosotros vamos a Estados Unidos, donde sea, y en todos lados hemos comido culo. Y yo siento que, pues, Bushi debería, como que... No dejarnos ir, como que... Porque sí, ¿me entiendes? Porque, like, no hemos hecho nada, simplemente hemos competido, ¿me entiendes? Y yo siento que, pues, no deberían, como que, básicamente, dejarnos caer, porque sí, ¿me entiendes? Porque, pues... ¿Los números de Springfest fueron buenos? Creo que sí. Creo que sí. ¿El qué? ¿El qué? Los números de Springfest fueron buenos. O sea, no fueron buenos ni malos, porque, en realidad, en mi opinión fueron buenos, porque fueron más o menos los mismos que la última vez. Sí, creo que fue, como, 70 más personas. No, no, había 100, había 100, había 100. Es decir, sumar los dos formatos. Sí, sí, subió. Ah, no, 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 no. Yeah, I was saying 70, and just standard. En standard, exacto. Cuando sumar los dos formatos, hubo gente, hubo gente. Yo esperaba mucho menos. Yo esperaba... En estándar, cinco... Cinco o tres en premium, y que lo cambiaran a singles, porque no había gente. A ver, yo esperaba worst case scenario, ¿ok? Según, para los números que nosotros teníamos, de los weeklys. Cabrón, fue un milagro, Springfest. Springfest fue un milagro. Yeah, I think, since we haven't had a big tournament, in like, who years now, it was pretty good. Yeah, right. Claro, te pones a analizarlo así. Wait, that was good. Yo esperaba tantos números. Yeah, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que los números fueron buenos. Para el estado que estaba el juego, antes de esa fecha. Y para la gran promoción que se le dio. Y el sistema de cómo entrar y todo eso. Tú sabes. Fue un milagro. Y en mi opinión, fue un milagro. Eso dieron tus señores. Creo que... Do less people... I can't remember. Do less people show up for team tournaments? Or do more people show up for team tournaments? Creo que salen... Creo que van más jugadores de... No, yo creo que está even. O sea, creo que... O sea, creo que... Yo creo que está even. Porque tú sacas los números de singles y está... Y cuando se supone que sea el revés, se supone que regionales sea el grande. Porque es donde está el viaje. You know, es donde está ahí. Pero... La prueba estuvo un point. Ok. Ya, Dani, si los números... De verdad... Si tú te pones a ver... Ve a cualquier página de Vanguard. Puedes ir a... A KFB Puerto Rico. Puedes ir a KFB Puerto Rico. Active. Este... Los números de la Puchy le llegan. Los números de la Puchy le llegan. Este... So, with that being said... Este... Yo no creo que Puchy no abandone. En cuanto a los emails... Al revés, Jorge. Este... Cabrón. Porque... Les importan. Eso es como que... Estamos jodiendo con cojones. But... That's because we care. Ok. Que ser positivos, cabrón. No ser tan negativos. Mamá, pichos. Donde están los 1K y los... Y los... Y los... Vamos a leer de eso. Puchy, vamos a leer de eso. Que tengo por ahí temas de Big Events como insumo. Ok. Este... No. No creo que hay Puchy no abandone. Ok. Puchy no abandone. Todavía. 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 Ellos le están invirtiendo todavía a Overdress. Y... No creo que todavía caigamos. Lo que sí. Lo que sí tengo que aclarar es... Que probablemente se va de regionales. Pero no creo que se de Worlds. Porque Puchy Road anunció tanto... El... Budy Road Rumble Online... Que anunciaron el torneo de ellos online. Que ellos los que están allí. Budy Road Rumble Online... Que hoy tienen que haber anunciado la NBA. Los compañeros de co-net. Así que eso va a dar probablemente a ver pronto. Y regionales se va a dar! la razón por la que yo no creo que premiums este word se va a dar es porque todavía para aquellos que no lo saben pues japón está cerrada hasta cierto punto ok i'm pretty sure perdón but i'm pretty sure yeah it's already announced that i own bcs which is the butchero championship series and if you go on their site yeah it already says uh first place is a trip to japan lo pusieron ya buscarlo yeah yeah i'm pretty i'm pretty sure because i looked it up the moment they got posted si por eso este series si abrieron para los turistas pero es hasta donde ellos les da la gana a ver por ejemplo no puede ir a kioto ni tokyo sabes como que bastante limitado lo que puede hacer vamos a ver aquí que tenemos ok ta 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 que está aquí este es el championship 2022 ok standard v premium weight charts ok ya so mira si 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 champs is right so creo que van a tirar words words final pero 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 check this out y si hacen words en el i mean i mean rip the nice rip but yeah it's still worlds i guess y te evitas el problema de japón yeah yo creo que eso sí lo que van a hacer porque ninguna sounding tema de japón no 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 ya no 90 que solo Ah, una cosa a notar, si vas a ir a las reglas del BCS, el top 8, antes siempre decía que el top 8 es el mejor de uno. Ahora mismo dice que el top 8 es el mejor de uno o el mejor de tres, y es decidido por el organizador de la torre. Y en el campeonato. Sí, en el campeonato. Ahora se va a llegar ahora. Vamos a refrescar, refrescar, refrescar. Refrescar. Uh, sí, creo que estamos de vuelta. Creo que sí, sí. Vamos back, fucking Luma. Bueno, no fue Luma, esto fue Liberty. Liberty, Liberty, Liberty. Y ahí voy a poner el de esto. Liberty Gap, Liberty Gap, Liberty Gap, Liberty Gap. Ya, pero ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos aquí, ok. Mala mía, mala mía, mala mía. Mala mía. We are back, tirando por ahí. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Ok, mira, es verdad, es lo que es. No, papi, no estoy en Hot Spots, se arregló, se arregló este Liberty. Actually, iba a cambiar para Hot Spots ahora, porque originalmente me metí en el celular y después yo. ¿Sabes qué? Yo voy a Hot Spots, por eso tengo el Wi-Fi de la computadora, por qué no. Pero no, estoy ahora mismo con Liberty de nuevo. ¿Qué es lo que nos quedamos? Estaba hablando de la BCS. BCS, 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 tiene toda la razón. Ya está la razón, toma aquí, ruling. Mala mía, 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 tata, tata, tata. Premium, Transfer Dependent, Envolvement, Scales. Cut to top A. Espera, quizás es el de estos, Best of 1. Cut to top A. Go to Formats and Regulations. ¿Estamos ya ahí? No, estamos ya ahí. Huh. Sí. Let me, let me look it up myself. I swear, I, I checked this, literally the day that it came up and I saw that, I'm going, wait a minute, this is different. I don't know. Why they changed it on me. Lo que fue interesante es que a Primer le da más tiempo que a mi Primer y a Standard. LOL. We're here, we're here. This one has died. We're here. It's... Can't find. No, 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 pero por lo menos aquí en el VCS. Sale que no. Regional Championship. Otra vez estamos Best of 1. Ok, da un segundo. Da un segundo. ¿Cómo? a contestar a gabriel cruz este nada cuando regrese a puerto rico este api no deja ver aquí ahí vieron a mi padre saludito todo el mundo este está pidiendo a es decir no creo creo que se va a dar barliss este vamos a hablar del barliss 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 que piensas del barliss barliss que piensas del barliss nuevo que salió ese barliss viene bien pesado para acá para estados unidos eso va a ser una masacre yo creo que va a ser un copy paste del de japón y el de japón estuvo ok por el simple hecho que ellos dijeron ah estamos esperando cotejar todos los resultados de los sprint fest para luego llevarlo y pusieron julio 8 si hubiera sido un copy paste como la última vez pasó ellos lo hubieran tirado el mismo día pero eso de que le den por lo menos casi un mes para para tirarlo es bien probable que le den a par de cosas vamos a ver ojalá y estaría bien chan que tú piensas del dekliss el banliss bueno ok i think the balance is not enough for like v and for probably premium también también i think the they they missed a few things probably for like bermuda and nightmare doll and whatever yeah yeah no i i think the balance is missing a few things like for real but for standard i actually love the the standard bandwidth well obviously there's no over triggers in the bandwidth so that sucks but you know you can only you can only pray but no 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 the the magnolia with the inlet pulse and uh that was that is insane so whatever good yeah yeah Yo no esperaba que le dieran el Overtrigger. Sí, es rápido. Overtrigger viene con reprint, eso no se va. Sí, desafortunadamente. Espera, ¿le van a reprintar? Sí, están reprintando en el siguiente set. Está bien, eso está bueno porque es muy caro. Sí, estoy bien con eso. He oído que la mejor idea en uno de los posts de Facebook era que era el momento de retirar los Overtriggers y poner un nuevo Trigger, porque es un nuevo Dress, no Overdress, y poner un nuevo Trigger que no era tan ridículo. Si querían tener un Trigger especial, está bien. Pero podrían haberlo en este set y no haberlo tan ridículo como Overtriggers. Y ese sería el momento perfecto para hacerlo, en realidad. Sí. Sí. Todavía es Overtrigger todavía. No sé cómo quien le pidió, como que no es Overtrigger! Es que literalmente lidiar con Dex, que básicamente tienen mecánica rota. Y tras de eso también meterle el Overtrigger. El ha hecho está demasiado de muy que, bravo. Sí. 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 No, no. No, no. No. No, no. Deja ver si este cabrón está aquí Lo que pasa fue que me lo traje a un serie Para este anuncio Los dos eventos Vamos a hablar de eventos De motivar gente y todo eso El primer evento que se supone que venga por ahí Va a ser El de julio 2 O 3 de ISD 2022 Se supone Que José Nieves ya tiene bastante Información del evento y el iba a darnos Como que un spoiler aquí Estoy esperando a que aparezca de nuevo No sé cabrón, me parece Me parece Tú mismo lo que estoy escribiendo Esto ¿Qué hay en este torneo? No sé qué está corriendo, qué no está corriendo Yo voy Yo Erick Amacho, yo voy Y el formato que sea lo voy a jugar Yo voy ¿Ok? No hay él y necesita Ponce Pueda montar conmigo No tengo ningún problema con eso Pero yo voy Yo quiero verte con la camisa de King Switch ese día Eso lo negociamos después papi Eso depende del sponsor Hablando de los uniformes Mira, este Este Naranjo me está hablando que llegan los leggings De De BPO Mira, me dices cuánto te debo para los leggings Y nos metemos Y Y yo me tiro el leggings contigo papi Y piernas yo tengo para leggings ¿Qué crees que me voy a decir que no? La echamos allá De pecho todo el vangal Pues este evento de julio 12 Sé que King Switch va para allá también Este No sé quién es MapBand Pero ese es como el evento grande Costo y prevención y todo eso José Ni en verdad iba a tirar el preview Pero parece que también este Liberty le dio a él Vamos a ver si aparece o no aparece No Sí Está desaparecido Próximo torneo de evento grande Esto es de Titan Games Y este Este yo lo hablé con Con Muñiz Y este evento Está bien chévere Estoy buscándolo aquí Ta 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 En un segundito Pa 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 Y ven Aquí estamos Acá acá Ta 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 Que by the way Props to Titan Games Renacieron Me están poniendo todos los eventos aquí Incluso la stand-up de sponsor Ya Titan Games se nació Esto está bien cabrón Good job Titan Games Ya Ya We're back We're back Me gustó mucho esto Este es Titan Games Spring El sábado Ta 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 Lo que estoy buscando es Pa 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 Míralo aquí Ta 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 Y tengo que abrir los tres Tu tu Cu 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 Vamos a empezar por aquí Próximo evento grande Va a ser el Multiformato de Premium Mi Premium Overdress Esto va a ser en Agosto 6 En Gurabo Para aclarar esto Esto no va a ser en Fucking Titan Games Ok El evento va a estar bien cabrón Ok Como va a funcionar es Cada equipo Va a tener Un deck De un formato Por ejemplo Si seríamos Yo, Champ Y Juanma Por ejemplo Champ tendría Overdress Juanma tendría Vi Y yo tendría Premium Ok Y usted jugaría Contra Premium contra Premium Vi contra Vi Overdress contra Overdress El formato Se está haciendo De esta manera Uno Para apoyar Todos los formatos Dos Pues que hay gente Cabrones Hay gente El torneo de Springfest Demostró que si hay gente Y que hay decks Ok Así que esto está bien cabrón La crisis va a ser 30 Los previos van a ser Completos al pool Y el evento Va a estar bien cabrón Esto va a ser Agosto 6 Todavía Esta parte Está un poquito Dudosa Porque Para aquellos Que no conozcan Muñiz Pues a Muñiz Muñiz Es todo Ball Steep Y pues Él quiere hacer El torneo Best of 3 Wow Yeah Y eso está un poquito Satánico Para los que no entienden Imagínate Springfest Pero que todos los juegos Fueran Best of 3 Es como que Putamente eterno Ok Todavía Eso se está Negociando Si va a ser Best of 3 O Best of 1 Porque recuerden Que aunque sea Best of 1 Sigue siendo Técnicamente Un Best of 3 Porque ese es El formato De los equipos Ok Que si dos de tu equipo Ganan Ya ganaron So that's the world point Pero nada Eso se está discutiendo Ahora Este evento Está bien cabrón Y de verdad Me gustaría que Titan Games Le empujara Mucho más duro Por la situación De que no tan solo Va a estar ocurriendo Este Sino que también Va a estar ocurriendo El Titan Games Padreos Fue Elements Ok Esto también va a ser En el de En el de ¿Cómo se llama esta mierda? Engurado Ok Pues mira Este Jorge No sé Creo que va a ser Por ahora Todo el Merge No sé si va a ser Metallico Pero Esto se va a poder hablar Con Muñil Lo bueno de este evento Es que todavía hay dos meses Y podemos darle feedback Ahora mismo Me gustaría que Por lo menos De Titan Games Ellos convirtieran Este evento Como que El Titan Games Super Festival ¿Por qué? Porque esto va a ser En una cancha De Gurabo Y vamos a tener Tanto Torneo de Vanguard Multiformato También vamos a tener Torneo de Yugi Trio Que este va a ser Team Tournament Y al mismo tiempo En Titan Games Va a estar corriendo El 1K Regional Qualifier Esto no va a ser En Gurabo Esto va a ser En Titan Games Ok Este día Ni se asomen A menos que sean De Magic Ok Ni te asomen Esto va a estar Ridiculamente lleno 1K Regional Qualifier En Pioneer Ok Esto te cualifica Para el DreamHard Magic Atlanta Así que ni se asomen Que ese sábado Ok Adicional a estos dos torneos También va a haber Eventos de Smash Ok Para aquellos que Van a Smash Va a haber un torneo De Smash Ese mismo día El evento Va a estar bien cabrón Van a llevar comida Mira Ahí está José Me está diciendo Que hay Pokémon Este Tienes que acordarle A Titans Que creen En el evento De Pokémon Porque aquí No me aparece Ok Solamente me aparece El de Magic Me aparece El de Magic Aparece Magic Aparece Yugi Y aparece Vanguard Pero no aparece El de Poké Ok So mira También va a haber El torneo De 3 para 3 José Tú me estás viendo Si alguien más de Titan Me está viendo Cabrones This is your chance Para convertirlo En el Titan Games Summer Festival Ok Esa es mi opinión Ahora dime El problema Que estamos teniendo Bien cabrón Es que No hay torneo No hay torneo grande En Puerto Rico Si los otros juegos Están de esto Pero si Titan Games Capitaliza en este Hace como que El Titan Games Summer Festival Por lo menos Ya una vez al año Vamos a tener un festival Un torneo bien cabrón Yo estoy motivado Yo estoy motivado Con este torneo Spoiler alert Yo voy a estar Streameando En este torneo Ya yo hablé Con Muñi Y todo eso So I'll be there I'll be back streaming Para los que me conocen Estaba bregando Poquito a poquito De nuevo Con el Setup Así que Lo que pasa Es que aún no Anunciamos Pokémon Porque tenemos Una case antes Ok No quieren competir Contra ustedes mismos Ok Pero como quiera Hazle la Si Pero hey It is what it is Pero Entiendo Entiendo Pero como quiera Tírale La La propuesta Muñi Ya sola De que esto No sea simplemente Como que El Si Este Yo voy ahora Cabrón Este Que no solamente Sea como que Muchos torneos locos Sino como que Convertirlo como En el Titan Games Summer Festival 2022 Y si el torneo Se da bien cabrón Lo repetimos 2023 Y ya por lo menos Anual Ya tenemos un torneo Bien cabrón ahí La premiación Eso Miren Ustedes tienen que dar Dos cosas Si ustedes quieren Premiar Ser mi hija de puta Tienen que dar Dos cosas Porque van a ser 30 pesos Recuerden Esto es Este 30 pesos Tierra el jugador Este El apoyo De todo el mundo Y Y de esto Y Y el compromiso En verdad Sabe Porque Si Yo soy de los Que estoy de acuerdo De que Cliente Y empleado Pero Estaría cabrón Que Que de ambos lados Hagamos este evento Bien cabrón Ok Ya Antes de seguir Con el de agosto Agosto 6 Multiformat Este Tengo aquí a José Nieves José Nieves Me va a traer La información De lo del Del evento De julio De ISD José ¿Estás ahí? ¿Estás muteado José? Ahora Sí Tira Danos Danos El spoiler Este Pues Hasta ahora Eso había hablado Pues ya Un hecho Ya el torneo Se va a hacer Nosotros No le hemos traído Info Del precio De la entrada Y de los premios Porque pues Josué Estaba en New Jersey Y Josué Se supone Que llegue Mañana Ok Y entonces Nosotros Ya tenemos Todo cuadrado Solamente Saltan Esas dos cosas Pues que Obviamente Él es el que Va a dar La voz final En eso Porque Él es el dueño De la tienda Correcto Y pues Nosotros Obviamente Tenemos que ver Con lo que Vamos a contar Cuáles van a ser Los premios Porque estamos Pensando Algo Spicy Pero Tenemos que ver Si Eso que estamos Pensando Va a estar A tiempo Porque Voy a dar Un pequeñito Spoiler Si todo Será como Se está Pensando Puede Ser Que El premio Sea un Play más Costumizado Pero No tenemos Tiempo Cabrones Estamos hablando De un evento Que viene en dos Semanas Si La cosa Es Si quieren Hacer un Play más Para el Champions Está bien Pero Tengan en Mente Eso Cabrones Y yo siempre Estaba A mi me encanta Yo creo que El mejor premio Siempre es el Play más Eso es como Que Y de No estar El play más A tiempo Obviamente Se va Como te digo Si se va a mandar A hacer el play más El play más se manda a hacer Y si el día de El torno del play más No está Obviamente Lo que se va a hacer Es que Se le pide Este El address A la persona Que gane El play más Se va a mandar a hacer Y se va a poner El address De esa persona Y a la que no llegue El tracking number Ese tracking number Se le envía a la persona Y pues la persona Va a poder seguir Por donde va su play más Y va a saber El día que le llegue Ok Esperame Esperame Está bien Eso como que no le va a llegar Eventualmente Eventualmente Le llega primero el play más Que las promos De Gucci Probablemente Probablemente Este Ya tiene El costo de entrada O algo para destino O formato Todavía Según se estaba hablando Porque pues Este Lo que en 2 Había puesto un estado Y pues según Se había visto Y yo trato El formato De hacer tipo Porque Por lo menos Ellos están Viviendo Ok Como más cómodos Ellos se sientan En el formato Que ellos prefieran Volar En ese formato Se lo vamos a dar Estoy en Florín Yo voy a intentar Llegar Y yo estoy Literalmente Ready Para darte caliente O sea King Switch Está ready Para darle caliente Propongo Te voy a Te voy a Jovar la frase Y todo Yo estoy Ready Para darte Lo tuyo Mira Hablando De lo tuyo Dante Sala Ya se hizo El Ya se hizo El tutorial Para cuando Tenemos El feature match De De Irrelevante Tinga y Steve Versus Este King Switch Online Para empezar Dante Sala Este Mira este El pipitoch Yo estaba Hablando con Héctor Porque no sé Si lo saben Pero Héctor Rui Este El Xefi Es King Switch Y El Me estaba Diciendo Que él estaba Bregando Lo de Aria Sobre la semana Te voy a dar Más detalles Si él me dice Que está Ready Pues Para que sepas Que tengo Héctor Rui Ready Y tengo otro Muchacho Que se supone Que me escriba Ya mismo Porque está Trabajando Para también Darme detalles Si está Disponible En Aria Y pues Para que sepas Que por lo menos Dos jugadores De King Switch Van a estar Para testear En Aria Esta semana No la otra Si probablemente La otra semana Si Este ISD José Como usted Está para La otra semana Que viene Pues Yo Tenía que ver El día que es Para entonces Pues saber A la hora Que me voy a conectar Porque pues Ok Hay que Comerir Para empezar Y entonces La pregunta Y ahora Cabrones Le meten Vamos a matarlo Te tira Ahora Ya tenemos Ya tenemos Yo lo que sé Es que Como lo dije Antes De la Spring Fest Lo digo Ahora Breathe With the Switch Play Vamos por Ustedes Rapidito En el chat Quiero que me digan Que formato Quieren que esto juegue Standard Bio Premium Quiero 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 Primer Future Match Vamos allá Vamos para Aria Puyeta Viro buscando Cobrir En contra de oro Sabes que Puedes jugarlo También Standard Porque Creo que va a ser Standard Si Porque El tutorial Que tu subiste Es Standard 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 Vale Podemos jugar Yo le digo A los muchachos Y le digo A los muchachos Eric Esta semana Más tarde El sábado Esta semana No, no, no Pero yo digo Para jugar Ahora 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 Tengo que chequear Entonces Déjame ver Quien de los muchachos Puede conectar Saber A Joel Dale, dale Cualquiera De King Switch Que represente Y de Y de IST Cualquiera Ustedes Tráiganme Uno Vamos a tener Primer match Ok Vamos a jugar Standard Si La persona Que estoy pensando No me contesta Pues me tiro yo Yes Eso No me contesta No me contesta No me contesta By the way Chumper Está ahí No me contesta No me contesta No me contesta No me contesta Bueno, tengo algo No me contesta No me contesta No me contesta Like in the other stream No me contesta No me contesta No me contesta Pero No vas a hacer eso Anyway Yeah Pero ¿Qué? ¿Qué? pero si vas a jugar el juego deberías estar tratando de ganar lo que sea sé, pero es que literal en un team tournament no hay contestación para eso en vanguard no hay contestación para eso porque tú puedes jugar lo mejor del mundo y si te saquean, volaste bueno, puedo dar una respuesta a eso ok, pues lo escucho entonces, la una cosa que mucha gente no entiende sobre vanguard es que si yo y me están jugando el mismo deck cuando me atacan a ti y tú me atacan a ti nuestros plays son como 99% el mismo mismo la única cosa que importa es el tráfico pero lo que importa más es el tráfico es el que defendes porque tú guard 30 veces más en un juego que hay drive checks que se hagan en un juego el tráfico el tráfico a lot a lot pero bro trust me defending matters way, way, way more than anything else lo mejor del mundo que se puede hacer defender early game si no necesitas compter plus defiende early game bueno, people have different ways to play people have different ways to defend and block pero that 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 is that is vanguard 101 actually if you want to get better at vanguard pues get better at defending there's an answer an actual answer well, premium you have a bunch of combos but if you're going to tell me that overdress guarding doesn't matter pues perdón you're a bad player because obviously in match no en overdress sí en overdress sí a lo que me refiero es que en overdress tú puedes guardiar y si sale el overtrigger ya hay prácticamente si estás low damage puedes vivir en turno pero si tú estás high damage eso es bastante gain en el caso de brangate puedes estar low damage y si sale el overtrigger como quiera te va a ganar porque en mi opinión el overtrigger que es un game changing completamente para mí es el de brangate o sea te puede llevar fácilmente te puede matar estando tu low damage bueno obviamente an overtrigger es una cosa es por eso que todos odianos el overtrigger pero si estás diciendo si estás teniendo damage vas a morir en un game de overdress no estás equivocada definitivamente equivocada no 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 Erick en un momento 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 esperando que me digan quiénes los dos jugadores yo estoy escribiendo la cabeza mils digame digame real quick to uh to fire hazard yeah no that's obviously not the first thing you should learn it's not at all not even close guarding is not the first thing you should learn it's the you know basics of the game and honestly attacking is the first thing you should learn attacking properly but once you get attacking down defending is way way harder than attacking in vanguard defending properly obviously defender prácticamente te da el advantage la mayor parte de las veces si no es que casi todas y yo no sé si piensan igual que yo pero yo también pienso que hay mucha gente que ah cuánto es ese ese va 14 y este este es viene y cogen el 14 brother open for trigger mira si tienes para pagar los ataques chiquitos hazlo y coge los grandes a la cara yield it's all risk reward yo siempre he dicho que en overdress lo que es overdress bueno en los tres formatos literal vamos así de decir no guard en tres daño prácticamente estás agilando el juego de decir no guard al vanguard en tres daño más cuando la mayoría de vanguard se están haciendo crítica en v y en premium literal se filtra tanto el después que ahora mismo en premium básicamente todos los decks filtran no hay un solo deck que no filtre porque lo que empezó siendo una mecánica de gol paladin y soy el paladin terminó siendo una mecánica de todos los clanes que era ser superior cordial entre el deck la mayoría de los decks filtran y pienso que decir no guard tres daños prácticamente puedes estar vendiendo huevos la pregunta aquí significa que champ va para play class a jose nieve i don't know if i can go because work but i mean i'll try as best as i can because yeah that will be nice to see you there so i i have i will play in every single big tournament i can that is possible and i've been doing it for five years now but yeah it's not all possible yeah yeah i i have Juanma por ahí de nuevo en el Discord Juanma está ahí, está muteado Deja de desmutearte, ¿verdad? El bruto soy yo Hola, welcome back Muchachos que va a jugar conmigo Que va a jugar con este área Es un muchacho que lleva a par de añitos jugando Y él testea bastante en área Yo le dije que te escribí Dale, déjame decirle Dios mío, creo que me tendré que tirar yo Porque creo que todos los demás Están trabajando, porque no sé si están trabajando Salieron de trabajar y trabajan temprano ¿Solo juegas tú, José? Sí, I try Dale con esto, chau, ya Primero tengo que ver Si tengo el área instalado Porque lo voy a desinstalar Ay, bendito Me vendieron sueños y esperanza Aquí a todo el mundo y a toda la gente que estaba viendo Es el juego que está instalado No, pues que cuando dice Estás contigo Me acuerdo que también es fita Ya, ya, le vendieron el sueño a todo el mundo Mira Vamos a jugar, vamos a jugar 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 Claro, que yo les pregunté Yo les pregunté hoy Y los dos dijeron Vamos allá Ninguno lo han hecho para atrás Vamos a cumplir Yo tengo el mío El mío ya está ready Ah, pues dile que venga aquí Para el Discord y para el área de nieve Ya 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 King Switch dijo presente Lo tengo entendido Vamos a ver Espera, ¿qué formato es? El Señor Es cero El Señor Ehh Escitos Y O El Señor ¿Quién es Gerard? ¿Gerard es el tuyo? ¿El qué? ¿De quién es Gerard? ¿Gerard es de alguien o no? Te verifico en un momento Gerard 26 Juanma, ese es el tuyo Te verifico ahora Mira, tiene que entrar a disco ya Deja de joder A ver si responde, si responde ¿Qué hacemos que es el de Gerard? ¡Ahí llegó el manco! Ya se aparece el manco por aquí La razón por la que estamos bajando para el nieve Porque aquí es donde se juega estándar Yo estoy buscando los dos jugadores De hoy, ¿Quiénes son? ¿Quién es Rey? ¿Quién es Rey? Yo sé que Santo me contestó ahora Y me dijo que nos piensa la tarea Espera Rey El mío se llama Rey Jim Pues ese mismo Está aquí en el Discord Rey, desmuteate, desmuteate ¿Dónde estás muteado tú mismo? No lo has muteado yo Rey, dile que se desmutee Y si está ya aquí en el desktop Estamos aquí esperando a que Rey se desmutee en el Discord Está un poquito de lagoso Pero un vuelco Como barrigato Un poquito de lagoso Pero se va a intentar Ok, ya tengo a... ¿Quién más va a jugar? ¿Quién es Rey? Rey es el muchacho que va a jugar por King Switch Sí, sí, pero en área No sabría decirte Estoy montando el deck ahora mismo Ok, ok, ok Está montando el deck Dale Rey Estoy esperando por el juego C Que se desmutee Y me diga cuál es el deck Como te dije El primero que nos conectemos Yo voy a entrar a la hora Y voy a montar el deck Dale, para hoy Nada, Santos está más tiempo en Madrid A ver si en el deck ya montado O sea, si él está ahí en el deck montado Dile, dile, ahora lo dile Dile, que no sé Que este es para representar Y relevante Ya, ya, creo que ya Estoy esperando que el de Juan me aparezca Si el de Juan me aparezca Ya, ya, ya está adelante Ya, King Switch esta apareció Bueno, esta es la otra pregunta ¿Es la besta de uno o la besta de tres? Como ellos quieran ¿Cómo lo quieren hacer? No escuché bien No escuché bien ¿Cómo lo quieren hacer? No sé, honestamente Best of Fun Best of Fun, ok Está bien Santo, yo que se iba a conectar a la hora También, Saúl Dale, dale Va, ahora, va, ahora Que creo que también Yo les pregunté a los dos Y los dos dijeron Vamos allá Y yo, ok O no Vamos allá Vamos allá Ok Entonces, como va a funcionar Aquí en el Discord De Geekyferberg En Puerto Rico Ustedes van a fijar Que van a ver tabla Los que van a jugar Se pueden ir a cualquier tabla Que ustedes quieran Allí nadie los va a molestar El resto nos vamos a quedar aquí Y vamos a stream Y vamos a castear el juego Si hay quien gana con Over Trigger Pero para mí si ganan con Over Trigger Es estándar Pregate con esa Que pasa ahora con Over 3 ¿Cómo? Tienes que aceptar lo bueno y lo malo Mira, creo que es el Nieve Nieve es Darkirio, ¿verdad? Perdón, Santos Santos es Darkirio, ¿verdad? Sí, sí, sí Dile que se mete al Discord Mira, ya el de ¿Quién querés al Booth? Él está en el Discord, ¿ya? Está muteado ¿Está muteado? Sí Verla, verla, verla ¿Qué es la que hay? Desmuteate Dejes que desmutearte Ya te desmuteate Dejes que desmutearte ahora Ya estaba por escribirte Ah, vieta, tanto Rey, ¿cuál tú eres? Eh, todavía Todavía, ¿no eres buff? Eh, no, no, no Yo me voy a poner como Nauki La, la, la Que falta es tuya Mira, 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 mira Ahí el tío apareció Llegamos, llegamos Entre cogigiendo Xamarin y eso Pero, llegamos Mira, Santos pregunta Besofuan o Besostri estándar Eh, Besostri Besostri, eso me gusta Besostri ¿Estás de acuerdo con eso, Rey? Sí, estoy bien con eso ¡Eso! Vamos a ver un Besostri Vamos a ver un Besostri Este El Como les dije Ahorita Lo voy a repetir Cuando ya estén ready Se mudan para el Discord Para tabla 1 Tabla 2 Este Santos y Rey Así pueden hablarse En el juego Y nadie los molesta Y nosotros nos quedamos acá Viendo en Spectator El match Está ahí Sí Soledad mí no cuando esté en Rey Estamos esperando ahora mismo Porque Rey termina el deck Ya Santos no Porque Santos se pasa Metido en Aria Yo lo voy agarrando aquí Acabas Yo también Pero Esto se pasa aquí Te vi hasta grabando El tutorial Papi Ese tutorial fue un desastre Grabarlo De nuevo Me falta ver la segunda parte Ya vi la primera Shout out a Georgie Ahí está chido Y tuviste el editado Shout out a Georgie Que se sacrificó conmigo Y Y grabó Estuvimos dos horas grabando eso Y shout out a Miku Que se mamó las dos horas Editando eso Para los que quieran ver La versión que no fue editada Está en Twitch Ustedes lo van a encontrar por ahí Tiene el título y todo El tutorial Fue un desastre Porque hasta Hubo un momento en que Cuando íbamos a empezar a jugar A Georgie se le jodió el programa Cabrón Y estuvimos como media hora Bregando los troubleshooting Como que Vamos a jugar Ready Sí Qué jodos Yo hace poco Estaba jugando en Aria Y cada vez que metí un juego Pum Me sacaba Y yo Pero que Era con el mismo tipo ¿Ah? Era con el mismo tipo Pues Las primeras dos veces Sí La tercera vez Me tocó con otro tipo Y después que yo estoy En grado 3 De momento vino Pum Me sacó completo A veces Si ellos crean cartas Y tú no las tienes Obviamente Porque ellos las crearon personal El Sistema detecta un error Y tumba Ok Tú puedes crear cartas Si le pasas la carta A la persona Con las fotos y todo Pues puedes utilizarla Eso antes se usaba mucho Y hay gente Pues que no No borra Las cosas Que crea Y cuando juega Con gente random Pues Bueno Creo que ya Rey está aquí Rey está ahí ¿Verdad? Ah pues mira Este Para aclarar ¿Qué? Para Tabla 1 Tabla 1 Standard Format BSoft 3 Nosotros vamos a quedar aquí Viendo el match Perfecto Ok Dale Que se venga la tabla 1 Ahí se están yendo Los muchachos A tabla 1 El Discord Recuerden que este Este server de Discord Ustedes lo pueden utilizar Para esto mismo Pueden ver ahí Que hay diferentes Tabla y todo eso Que a ellos Muchachos se ponen a tabla También tienen números Para que no puedan Traer todo el mundo A joderles Pues tienen 2 Y un espacio extra Para Por si alguien Quiere un George o algo así Para lo que sea Lo pueden utilizar Aprovechen eso Ahí también Bueno Estoy esperando Que ellos empiecen Ya empezaron Vamos aquí Vamos a ver el match Y ya tenemos Aquí Tenemos Dragon Empire Tenemos Vamos a ¿Qué tal? Eh Y empezaron a jugar Aquí fue El primer juego Lo bueno es que tengo A Juanma Tengo a Nieve Y tengo a Champ De Casting ¿Qué me dicen De estos decks? Este Este José Háblame de De Santos ¿Qué está jugando él? Si no me equivoco Creo que Bastion Ok Y este Pues el deck Es un deck Muy agresivo En verdad Yo pienso que Es uno de los decks Con más agresividad Ahora mismo El formato Ok Easy counter Para Easy counter Para Mantrición Y este Pero obviamente Fosado Creo que hasta ahora Es una de las pocas Cartas que prácticamente Es como si tuviese Jesis Si En Overdrive Y a él Soltar El El Fox De Manno Dio Este Y creo Juanma no está ahí Juanma no está ahí So El de otro De estos Vasabra Si No Vasagra Chaco Este es Juanma Hablame del deck De tu teammate Papi Vasagra Guaifu Voy pensima Literal Me pongo dos weapons Y digo Voy para allá Ah Espera un minuto Espera un minuto So Fals Salimos del Overtrigger Eso es bueno Y hay un Overtrigger Menos Yo no creo que By the way Eric Cuando me muteo Es porque No sé por qué razón No me deja ver el stream Mientras estoy hablando En Discord Pero papi Yo lo estoy Compartiendo aquí En pantalla En Discord Fabi I got you guys Ustedes pueden verlo live Desde Discord aquí Ok Descartamos PG Rey Grado 2 A ver Si tiene para el efecto Uno Dos No sé Pero piensa de que El También Banearon el grado 3 A Bastion O que se lo pusieron A uno O algo así Es una estupidez mano Porque el order Hace la misma mierda Pero mejor Sí Pero lo que pasa es que El order Básicamente Tienes que esperar Hasta la grado 3 Y si te tocas En turno 2 Y sacas el Dark Dream Dragon Con el efecto Del grado 2 Pues tienes El engine ya Desde antes De llegar a grado 3 Está bien Pero más vale Que lo tenga En grado 2 Si no puedes bajar Grado 3 Estando en grado 2 Por eso Pero es un cuerpo Menos que tienes Que buscar Y es una carta Menos que tienes Que forzar A robar Para tener Y completar Las piezas Del combo Pero te lo pueden Explotar Y es por un turno Más nada El order Baja Y eso es permanente Ya Por eso Pero es A lo que Me entiendes Eso es lo que pasa Por eso fue que Ayer le dieron A uno En De Japón Actually Eso no es Basacre Eso es Ogin Eso es Eugenio Ja No sé No sé No sé No sé No sé Lo que está Hay un Mmm, ahí está diciendo que ese Dragon Pirate de México intentó Daniel Esler y quedó segundo en Springfield con este deck. Ok. O sea, un deck list que se ha intentado. Ok, bueno. Está atacando. No, este no es el deck que... este no es ese deck que fue a segundo lugar. Este es solo Eugenio. Este es solo Eugenio. Ok, Eugenio. Está bien, está atacando con Regal Gal. Se mete al Sol. Va doble. Yep. Está cabrón. El que va a 23 doble crítica. El perfecto de Griseratox. Que dragón. Ese dinosaurio está demasiado muy cabrón. Ya. Heal Trigger. ¡Ah, María! Y se cura. Segundo Trigger. Tiene Over Trigger. Ok. Papi, pero está. Chacho. Esto está bien malo para Bastion. ¡Uy! El de favorito de Eric. El de favorito de Eric. De favorito. Este es un team bastante bueno. Si. El dragoncito que defiende. Ah, aquí estamos copiando el número. Esto es... Para que ustedes vean que un switch tiene un DAD. Si estaba simplemente jugando a Eugene. En fin. Es un G con un spicy tech de él. Para el plus 1. Está revelando. Tiene el 3 grados 3. Pop, pop. Tocar efecto. Turno de Bastion. Cole. Arden. Dios. Literalmente. Un millón. Un millón. Ya estaba bien cabrón. Dios. Sabes lo que iba a decir Eric. Que he visto un montón de gente que... O sea, he visto varias listas de Premium Premium. Que están usando un par de cartas de Overdress. y yacho le da una competencia a los de brutal si vi un deck de messianic utilizando de las cartas de blaster que salieron en overdress un agrado a uno que se restea llama y yacho un partido está bien dura el de que está bien duro porque como tienes crystal cluster puedes hacer el turno asqueroso que yo hice en el sprint este antipasado que le pegué siete daños a alguien en cinco años que en la cochina o puedes hacerlo cómodo 20 a 13 y 15 15 23 y ahora es un turno bien malo y por lo menos un hit sí y pues está un día largo sí pero de que si es 23 y el 33 este turno ya se acabó bastión da 10 pues es que está un día legal de aquí puede pero es 33 3 porque está ahí en los 3 persona aunque podría ser 35 porque al del sesgo de 5000 cada vez que ataca 3 ya ya si 35 a 33 como que le va a pegar 3 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 4 4 4 4 5 6 4 5 6 5 6 6 6 7 8 7 8 8 9 8 9 10 10 10 30 Carota 33 Creo que es un poderoso hogar Trae en nada 1 3 3 5 3 3 4 5 3 4 4 5 53 4 5 4 nada ya ya ok ok must be nice no literal no literal yo cuando sea grande quiero jugar over 3 así y yo bastiengrado 4 alden skid de nuevo Ah, me lo volteé ya, así Está chicasen, bro Oye, 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 oye Está chicasen, B4M Da asco, ¿sabes? Está cabrón, man Oye, oye Ay, tío, loco, ese combo Está bien asqueroso Está atacando a Ringer, vamos allá ¿Verdad? Ok Ok, he wants a dinosaur, dad Eh, el dinosaurio bueno, he sido así, cabrón Se murió ya Y Fosado Critica el Terregaar Critica el Favanger, eso da daño ¿Era un Terrega 3? Sí, Fosado, 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 fue el Terregaar Ok Ahí está, soy Bastion, Bastion Ok, aquí vamos Tocana 10,000 34 34 Cora 7,000 ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¿El arlen no se sube a poder? ¿Qual es? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé y más que en grado 4 ¡Paja! ¡Mierda el trigger de efecto! ¡Eh! Defendió ¡Oh! ¡Polo! ¡Está entera! ¡Andan! Persona O.G. No lo sé Mainface Prestea Prestea a los dos Para retirar y terminar el poder de vangal Me imagino que ahora va a hacer Zabla 5 ¿Tiene Zabla? Vamos a ver Si tiene Zabla, tiene para Zabla 5 Ah, pero no lo hizo Vamos a hacer esto No, no es Attack Face porque es Act Si es Act Me imagino que le hizo Zabla 5 para maquiar Es como 18 cartas Vamos a ver Pero acá hay 17 cartas en el deck todavía Ahí está, tiene el efecto Ahora va a abrir el top 5 Porque es el segundo espacio de Rick el abierto Cerca de los top 5 Y él puede llamar a los que le saca los cojones Si este es el turnito fuerte de Eugene Aquí hay otro dinosaurio de esto Voy a poner letras de vangalese Otro grado uno por acá En lo que se acabó el juego Bueno, ya hemos hablado de esto Espera, ¿qué pasó? Lo del canal de YouTube Sí, quiero Sí, quiero En el in between de juego 2 Me pegó 6 cartas Como que era el cartón 41 Dios, blu El clase Q que iba por ahí Sol Perfecto Más power Ahora el efecto De santo Descartando critical Esta mano está buena TwinDrive fue un bicho TwinDrive fue un bicho 30 Contra 13 Llega a defender el dedo fácil Porque el descartando critical ahí Ah, eso es un montón Pero hizo APG, ¿verdad? Ah, no Está hecho un bicho al cabrón 60.000 cabrón Oye Se lo va a pegar nunca Yo no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 60 Santo Ah, vi Llegó Fosado Es duro Está Ah, es que está Lozando aquí Ah, es que está Haciendo santo Sí El ACMR stream Estamos aquí viendo El primer feature match Entre Kingswitch Y ISD Tienen a santo Y a rey Representando Cada cual de sus equipos Tienen a santo Estamos ahora en el turno de santo Vamos a ver que el base está pensando en sus opciones Tiene dos cartas en manos Yo creo que este es el último turno de él No voy a mentir No voy a mentir No he estado paying attention Mamabicho Mamabicho Ya hablo Eric Me cago en la mano La palabra favorita de Eric Tiene bastante bien Tiene bastante bien Eso es Vamos a ver Fosado pegó Hasta hecho el self charge Vamos allá Ok Oh baby No va de esto No va de chequear Ah, es que va a pasar Perfect GAL Descarta de los trigger Triple drive Vamos a ver K-Kri-Kri K-Kri-Kri Ah Heal Jejeje Ok Ok Yo creo que esos son El trigger Yo creo que esos son Tiene un error Tiene un error Tiene un error Tiene un error Se cura, y el tercer drive check, de qué estoy contando a Trigger, a ver si le queda otro más para ver a dónde nos va a pasar. Sería improbable que el otro que le salgase a Trigger, ese tercer check. Si, todavía está repartiendo power porque el primer poder lo repartió. Ok, no sé si... ok ahí está el poder. El tercer drive check. El Fosado. Vamos a ver. ¿Tiene? ¿Tiene el Bastion en la mano? Vamos a ver si esa cartita que le quedaba ahí es el Bastion. Mira el Sol. Si, lo dejó en el Sol. Con Fosado. ¿Fosado lo metió, cabrón? Si. No, cabrón. Para ver con Fosado. Que tal? Esọn parecido. Garbón. Classic games with Vanguard Overtriggers And Just perfect cards into soul Forzado me, tío Ay, qué cosa cabrón Ay, qué cosa cabrón Ay, Dios Ay, restado Por lo largo del bastien pa'l carajo Estar lean Pero efecto de ello ya harán dos mil Ay, Dios Call Travis Call Col, Col. Vamos a ver si se reserva el efecto de Dustin, porque aunque no puede retirar Roba. Qué horrible que va a sacar de un cojón. Sí, pero cuando tiene 8 cartas menos en el dark. Sí, 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 pero por lo menos para hacer el efecto del grado 2. Ah, sí, sí, no, sí, por supuesto. Bueno, parece que la mano está buena, se va a quedar con ella. Pero por lo menos el grado 2 hace un buen swing. Espera, ¿qué efecto de la grado 2? El segundo efecto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ok. Sol. Sol. Superblasto. Gar a 8. Gal, facilita el tutorial. Pero Jhin ataca de nuevo. Va con 33. No, no, Gal. No, Gal. Y no salió Cris. Ok. 40. Tiene 28. 43, cabrón, exacto. No, no. 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 Ahí doble posado. El order. Ok. Estaba defendeu a tanto, cabrón. Ah, tanto de mi país. Y así como te juega en Bastion. Ah, si no tenía 5 damage, pero el jugador es dejar que los Fossados caiga y los decka, porque no iba a deckar con 4.000. Gana lo de 5,000, aquí le dio los 5,000. Espera, no, dejar que caiga, dejar que lo deckara. Ah, le dio a Bangal. Espera, no se de quea porque recuerda que es Twin Drive. No se de quea. No se de quea. Roba Twin Drive, y le queda una. No, porque tiene el orden, el orden le da un extra drive check. El Vanguard tiene 4 drive checks ahora mismo. No, si, lo que tiene es más que dos ganado 3. Lo único que ganó fue los 5,000 y ganó. Ah, sí, wow. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mi malo. Estoy pensando que la board está en realidad ahí, porque siempre está ahí con Bastion. Sí. 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 Pero no. Este fue. Si es el de lo que tienes el poder de los 5,000, que se lo dio a Bastion. Triple Drive, 38, 30. Arroba. Segundo drive check. Nada. El 6 drive check. Nada. Pero salió grado 3. Pero salió grado 3. No sé. No. Turno. Y este es el último turno de Reika, pero se va a deckar. Este es el último turno, no puedes robar. Lo que le quedan son 3 cartas, y lo que le queda es un drive check de Twin. No sé. No sé. Este es donde puedes ver si tienes draw checkers en el deck. es verdad bueno puede defender los dos ataques porque después aunque pase el problema es que también el otro puede pasar esto es bien porque digamos que rey pasa el turno pues le toca a santo pues santo puede decidir pasar el turno más que atacar con Riegel como que la opción esta del mind games y le ataca el posado le ataca el posado como que vete what why y lo ve ay Dios what what is happening wait why si 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 atacar a la vanguardia, no a la vanguardia, ¿qué? No me importaba. Sí, traje un pas, un hongame, lo que sea. Para mí, fue un misclick. Sí, sí. Y atacó a la vanguardia, porque defendió como a la vanguardia. Él tenía el vacío en la mano. Atacar con los rigas, papi. Tiras para el diablo, ¿eh? ¿Qué? ¿La orden? ¿Qué orden? No hubo orden. No hay una de la mitad. Muy pequeña. No sé por qué atacamos, solo trajimos, pasamos. Gigi, Gigi, Gigi. Juego uno, Gigi, barry. Chum? Eso fue el primer lugar. Es el primer lugar, cabrón. Sí, para las personas que dicen, Ah, no, pero overdressos no tienen suficiente guardia y lo que sea. Pues, pues, todas esas personas se desplazaron. Uh-huh. No tenemos guardia. Mira, este chum, hablamos de ahí de lo que, de tu YouTube channel. Bueno, no tengo, no tengo que hacerla, pero, eh, pronto, espero pronto, porque, sí, quiero hacer un YouTube channel y tener, tener, uh, tutorial, no, 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 I guess no tutorials, but, yeah, just explaining, why not explaining different, different ways you can play vanguard, because there's a lot of different ways you can play vanguard. Some people play, like, in that game, they played it very, very slow off the start, while some people play it, or, they played it very defensively off the start, I should say, while some people don't. Some people care to save shield all the way to the end and go to five really fast. Some people will only take as much damage as they want for, like, their exact turn for counterblast. Some people take more. Hay algunas formas diferentes de pensar en Vanguard, y quiero hacer un canal de YouTube, hablando de todas las cosas. ¿Por qué está esto en la categoría ASM? No tengo idea. Ya me cambiaré. Ah, porque esto fue cuando pasó lo de Luma. Dame cambiarlo. Estoy tratando de arreglarlo. No sé si se cambió. A ver. Ahora aquí. Ahora sí. ¿Puedo acostar? ¿Tienes cáncer? ¡Mañana! Mala mía, monga. No lo entendía. No lo entendía. Bueno, ya cuando aparece el segundo, yo, wey, what? Fue que ahorita, cuando hice el Live desde el celular, pues, le di a lo primero que encontré, ¿verdad? Ay, Dios. Pues yo, mano. Se supone que ahora yo empiece a streamear de nuevo. A ver. Quiero ver si organizamos un par de torneitos también en la semana. Online, pero adicional de eso, quiero streamear en persona. Voy a ver si mi streaming setup está ready para Guadilla. No sé, está bien borderline. Porque muchas de las cosas que todavía me faltan las pedí por Amazon. Este, bueno, las pedí no, las voy a pedir. Porque ahora mismo quiero hacer un setup como que más mejor de lo que lo tenía antes. O sea, por ejemplo, quiero que tener doble audífonos para casting. Ya compré, tengo cuatro webcams. O sea, voy a tener la cámara del match, una cámara para cada jugador y cámara para los casters. Así que, bueno. Muy bien. Sí, perdí todos los días de los Warriors, todos los streaming. El juego de Live es lo mejor del mundo. Sí, porque el audio cómo va a funcionar. Que Giorgi también ha estado parte de eso. Y shoutout a Aereo, que en verdad me rescató. Conseguí el programa que exactamente necesitaba para esto. Pues cómo va a funcionar. Me cago en la madre de Luigi, by the way. Es que los jugadores van a hablar y se van a poder escuchar entre ellos. Y los casters pueden escuchar a los jugadores. Los casters van a hablar, pero solamente el stream va a escuchar. Así, los casters pueden seguir el juego. Porque muchos problemas que tienen los casters cuando estaban streamando Bangal. Era uno, tenían que cuidarse con lo que hablaban para que los jugadores no escucharan la jugada. You know, como que sin darse cuenta. Y lo otro también es, porque hay veces que están haciendo alguna jugada y nosotros tenemos que adivinar. Por ejemplo, nos pasó ahorita en aquel turno que targeteó al otro y estábamos perdidos. Tal vez si nosotros hubiéramos estado escuchando el Discord, no estuviéramos tan perdidos de lo que estaba sucediendo exacto. Exacto. Eso va a estar cabrón, el setup. Va a quedar bien cool. Así que sí, intento, intento, intento volver. En verdad, yo me disfruto mucho de esto. Ya el setup va a estar como en... Ya me está saliendo ese típico de peso, el setup nuevo. No, me imagino. Pero en verdad, lo hago porque... Como dicen, para divertirme. En verdad, me disfruto esta pendeja, esto de... De streamear, de hoes y todo esto. O sea, mire, que es MLB, cabrón, yo vengo a coger por culo. En cuestión de matches. Yo he conocido a mucha gente. Por ejemplo, como los muchachos que entran ahorita del... Para morar de arte. O sea, yo no vengo aquí a ganar. Que literalmente... Que literalmente saben del juego por tus videos. Literalmente. Cuando MLB se ponen a buscar videos de Bangalore. Y ponen Puerto Rico. Y se hará la comunidad. Y han visto un par de videos. Literalmente. Me han enseñado como que... Ya, entre loco. Yo no sabía que tú jugabas esto. Y que los panas de Titan también juegan. Porque ellos van a Titan. Porque están hookeados con los pop. Coleccionando Funko. Y han visto dos o tres personas de la comunidad. Como que allí. Y en verdad, me gusta con cojones. Saber, verdad. Que mucha gente se puede integrar al hobby. De nosotros. Sí. Y que... Le digan a todo el mundo. Como que... Mira, vi este TCG. Que me gustó. Y... Este... Quiero jugar. Lo que tengo que hacer. Y se ponen a buscar info. Y... Dicen... Pero déjame buscar info en español. Y me diré que todo contenido es en español. Me han hablado hasta de los desprofiles. Imagínate. Y esos desprofiles. Tú los hiciste hace ufa. Hace cinco años. Vamos a ver. Baby alquilo a... A Sergio. Y en vez de... Y le cacheteo los videos. Y los ponga en el carro. Y le cae el bag a Puerto Rico. Aunque lo haga él. Y a... Y a... Y a... Qué hermoso. Sí. Es el trigger en el disc. Ah, wait. Alright. Otro overtrigger. Wow. Y sí, otro overtrigger. Y en verdad que... También... Otra de las mis intenciones. Es como que... Que todo el mundo empieza a hacer contenido. Que no sea yo. Como que... Todo el mundo puede hacer contenido. Y acá, bronte. El mundo tiene celular. Todo el mundo puede hacer los cojones. A mí me gustaba mucho. Cuando Julio estaba streameando. Y a mí me gustaba mucho. Pues a mí me pasó. Porque... Este... Ahí estuvo el... No estuvieron. O sea, a mí me dijeron. Como que mira. Este... Si... A ti te gustaría jugar. Como que... Deberías hacerte un canal. Porque tú... Pues tienes conocimiento de unos TCG. Y nos gustaría saber. Y mira que le he dado cabeza. Pero es que en verdad no tengo tiempo. No, no. En verdad este hay que dedicarle tiempo. Y sacrificio. Porque... O sea... Es bien difícil hacer las dos. O sea... Competir. Y contenido. Es bien difícil. Literal. O sea... You gotta be... Tienes que estar bien deep. O sea... Cabrón. Este... Por lo menos yo creo que este va a ser rapidito para jugar 2-3. ¡Jajaja! 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 Cabrón le acababan de dar una clase catisma en ese turn y lo ha reído. Ese turno... Ese turno fue demasiado de muy tocado. Jajaja. le derechequeó nada, perdón, le derechequeó crítica al overtrigger y después con el grado 3-3 chequeó grado 3 overtrigger cuando atacó con el fosado le derechequeó crítica al grado 3 descartó el grado 3 activo efecto bastion de estandio el fosado y volvió a atacar con fosado fosado se estandió el mismo cabrón fue bien el fosado se estandió el fosado le han dado una clase cadimba de muñequito cabrón jajajajaja fosado se estandió el fosado el fosado se estandió el fosado jajajajaja atacarrit rippa la tribuja oh no no, es vivo en realidad es 2 o menos si, si, si pero si, si mata a poverty hacía efecto jajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajaja fosenda con gris 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 babi tres acredican หม Tonpeje babi facilito y te descarto el bastion en tu cara brunn giant jajajajajajajajajajajajajajajajajaj Está acá a Fosado, defiende. Defendió a Fosado, Fosado se queda mal. Próximo deadlift que viene a la página es vacío. Es verdad que es que ahí está tirando los... ...los de estos, los deadlifts también en la página, que eso es bueno. Emelví, yo estoy esperando una promo que viene por ahí que me va a dejar buscar Emelví. No, no, no. Tú sabes que lo más roto de esa promo es el efecto que dice que no es once per turn cada vez que un Blast te la ataca y ese ganó 5,000. Esa promo está demasiado muy dura, loco. Sí, esa promo está bien, cabrón. Ahí está, efecto. Tú, tú, ahora sí que tiene todos los efectos, cabrón. Ahí tiene dos, cuatro grados, tres. Sí, esto es un... ...overtriggering damage, oye, tú mueres, básicamente. Ya, literal. No guard. Sí, no guard. No guard. No guard. No guard. Papi, vamos para el otro. Ajá, no guard y... ...overtriggering damage? Nada. Nada. ¿Qué le pasa a José? ¿Qué le pasa a José? ¿Qué huellas tienes? Este cabrón está hablando de huellas. No sé qué caras es la que el con los huellas. Defende 28, 23? ¿Qué? Eso fue... Ese es el front que gana Pablo. Ok, 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 ya, ya. ¿Ya? Ok. las cartas bulto bueno para que hace pokemon pero que bulto necesita pero necesitas bulto para ropa o bulto para que o para hacer en las cartas ay que me voy a perder la polimorio vas para que no la que tiene es el mio aunque de las suas cartas bulto para debug it ese esco sucede ed in y good pero Nooo si, Hei se quedo con una carta de un D Remember, he attacked with all the grade 3's boosting for no reason when all he had to do was pass And Eugene player draws and GG The first game was for Decaut, and this was normal Well, and this was over Trigger Well, look, it's over, man I'm going to be crazy, for God Then I'm looking for the replay because I'm going to be crazy I'm going to be playing the game here What? I'm going to be playing the Reys here Ok, they're here How? The first game I didn't have won this Reys What? The first game I didn't have won this Reys No I didn't have won this Reys here I passed the turn and I didn't have won this Reys here He left a card and I tried to kill him But he had to pass the turn and he played the last card Ok, 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 well, it's ok The first turn was Decaut And the second, well, Overtrigger for the win Ah, well, that's good Well, that's good, people GG Ya, al fin, este Completamos el primero Este Ya dimos el preview de lo que le espera Kingswitch Cuando vaya Val 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 Ayer Ayer V Allá podemos volar Ok Por eso yo practico V V Y hay que dársela En V Nos pueden volar Ok, ok Nosotros somos Unis irrelevantes Nosotros no tenemos relevancia ante todo esto Ok, pero este Pero en standard no hay break En standard no hay break la liga número uno está en la liga número uno está en esti tengo que cambiar esta cosa de verdad porque está hablando muy mal la liga número uno está en esti esti se llevó primero y segundo lugar perdónenme tengo que decirlo yo no puedo decir que los otros pueden hablar pero ayer se llevó primero y segundo mira, ¿qué vas a decir? bueno, bueno, lo que voy a decir es que todas las medallas que vi son torneos no importa eso es un win un win, un win, uno tiene que ganar dos jugadores ustedes dicen en teams pero en teams tienen que ganar dos jugadores para ganar el juego no es uno un jugador no resuelve nada esto se resuelve fácil cuadren cuadren con Sergio y que Sergio suba con su equipito con Tindorado para allá a jugar el estándar contra ustedes y allá se aclara que es la que hay con la liga claro claro, claro será cabrón, será cabrón, será cabrón me gusta, pero, pero, pero por ahora tengo entendido que el evento va a ser bueno, exacto ¿te se cuesta yo que el evento yo se vi? ayer vi estamos planificando podemos hacer esto estamos planificando una invasión para Kiopi eso se está planificando avísame, avísame para Kiopi pero se va a planificar después de ese torneo con King Switch pues vamos a planificar a ver si hacemos una invasión en Kiopi que lleguemos todos así que eso se está por lo menos King Switch King Switch juega en Cawba si nosotros subimos para allá para JT traten de cuadrar ¿verdad? no tiene que ser ahora pero traten de cuadrar caerle un weekly de Titan un domingo nosotros ya habíamos subido lo que vamos a hacer eso mismo se va a bajar por eso estoy planificando primero lo de Kiopi porque nos queda a todos y después se va a planificar para ir a Titan sí en julio tienen evento de ISD y en agosto tienen evento de Titans que hay dos eventos ya donde se pueden matar dos para la era de Champ y eso lo podemos hacer ahora aquí no tengo área no tengo área y próxima semana próxima semana sí, puedo saberlo cómo lo vamos a hacer vamos a hacer el Champ contra King hay que cuadrar acá pero ok, ok entonces pregunta pero se puede cuadrar para la semana que viene entonces pregunta qué hago 1v1 o 3v3 3v3 bueno, no sé si mi equipo tiene área no, no, para que no hablen vamos a hacerlo 1v1 o sea best of 3 1v1 uff ok, so Champ ¿estás en la semana que viene? sí, eso debería estar bien este que di, hace cómodo espérate, espérate 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 Sí, tengo que ir de Dorado a los titanes cada semana para jugar. ¿Están jugando con Tier 2 de IST? ¿Todavía no están jugando contra el top de IST? Sí, están jugando con el plata, no están jugando con el oro. Todos ganamos oro en B, no fue en Overlord. Exacto, el oro de nosotros fue B, no fue... Por eso decimos que Kingswitch tiene oportunidad en B, porque Kingswitch es quien tiene la plata. Ok, ok. Y IST, mi camisa, ¿cuándo? Yo estoy cuadrando eso, yo estoy cuadrando eso. Eso estoy cuadrando. Lo que pasa es que ahora hay motivos finales. Ok, son nada. Yo estoy cuadrando eso. Pues mira, este podcast se subió. Tuvimos nuestro primer feature match. Yo lo voy a tirar de frente en YouTube más organizadito. Este... Nada, Eric, gracias un millón por invitarme al podcast. Se te agradece un millón. Gracias, gracias. Si quieres ver... Gracias, gracias. Sí, de verdad que sí. Ya sabes, cuando hay cositas, invitan y siempre le damos la vueltita. Ok, este... Antes de irnos, ya se discutieron todos los temas. Hablo de todo, dos big events. Apoyen lo que puedan. El evento de IST viene coming soon. Julio 2... ¿Cuándo era? Julio 2 o Julio 3. Julio 2. Julio 2. Julio 2. Para dejarlo claro, Julio 2 IST. Agosto 6. Este... Multiformat de Titan Games. Y ya escucharon también que va a haber un surprise rate para Keopi en un futuro después. O pendiente a eso. Este... Tenemos... Feature match next week. Tenemos Sergio contra alguien de IST. Secreto con una máscara. Ya pronto Sergio sabrá contra quien le toca. Van a jugar formato estándar. Besos 3. Este... Los temas estuvo bien buenos. Esto está muy bueno. One más. Palabras que quieras decir antes de irte. Nada, este... En verdad, sigan apoyando el juego. Obviamente los de DSD ya se los dije al principio. Vamos por ustedes. Le estamos metiendo duro. Estamos testeando día y noche por ir por ustedes. O nada. Breed with the Switchblade. King Switch out. Se les quiere de gratis. Duro. Duro. Sergio, palabras antes de irte. No, fue un buen momento. Espero que haremos más de estas. Y obviamente espero que podamos arreglar cosas. Y que nuestros torneos y formatos organizados. Porque... Quiero lo mejor para el juego. Full. Lo que haré. 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 Por el bien de la comunidad. Por el bien de la comunidad. Duro, duro. Este... Ray. ¿Algo que quieras decir? Que gracias por el feature, macho. ¿Algo que quieras decir? Eh... Nada. No había preparación de esto. Esto fue última hora. Creo que... Que por lo que haga crédito. Que yo estaba... Yo practico mucho V. Pero no practico tanto Overless. Pero esto me hizo que... Tengo que practicar un poquito más. Pero gracias por tenerme de verdad. Y gracias Juanma por invitarme a la última hora. Que... No está preparado. Pero... Igual tengo ahora la experiencia de... Tener este juego. Santo. No, de verdad que el juego se dio muy bueno. Y... Super chévere. Estuvimos... Eh... Todo el tiempo en comunicación. Eh... Se invita de verdad. Esto es como... O sea... Esto es para crecer la comunidad. No es cuestión verdad. Nosotros estamos creando y eso. Pero... La realidad es... Que hacía falta. Una unificación de la comunidad. Eh... Se extrañaba. El poder comunicarnos con... De allá. Con la gente de la metro. Todo el mundo. Todo el mundo habló. De todos lados. De verdad que hacía falta. Y... Y de verdad que... Trae buenos recuerdos. De ese... De esas épocas antes de pandemia. De verdad. Ya sabes. Ya sabes. Hacho José, cabrón. Ya tu podcast pasó, cabrón. No tienes que... Dale, José. Hay unas palabritas que quieras decir del evento de ISD. Pues nada. El evento... Pues como ya saben. Es el 2 de julio. Le estaremos brindando más detalles. Eh... Pues futuramente. Espero verlos a todos allí. Pues... Saben que todo el que vaya. Va a salir como... La pizza de Little Seas. El calientito. Jujuuu. 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 gracias Chav, gracias Wama, gracias Nieves, gracias Santos gracias Rey, gracias a todo el mundo en verdad todos los que visitaron, todos los que se cabieron conmigo, todos los que estuvieron después del cabrón bajón de internet, me cago en la madre de Liberty, chorros hijos de puta este en verdad gracias un montón se dio el primer feature match, estoy bien hypeado, este ya saben próximo evento grande, Julio 2 ISD, los veo, se me cuidan bueno